¿Cómo diablo se te hace multisolitario? ¡Wow! ¿Entramos a Disneyland y a la mega? Que en las fronteras se las hacen de emoción, o sea, la policía les dice oye... Pero el momento en que lo juego no he tenido una partida donde no me frustre y eso... Bienvenidos a un nuevo episodio de TupiTalk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y a dos invitados, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompaña las voces del Matusalén de los euros duros Mario y el Kasparov de los abstractos Omar. ¿Cómo están chicos? Buenísimo, muchas gracias Josh. Me gustó eso. Ahora sí que Dios te oiga y puedas vivir muchos años. Porque en la ludoteca hay que sacar juegos que no hemos sacado y hay que jugarlos que no hemos rejugado. Entonces me gusta. Además creo que el look de Matusalén, según las estampitas que he llegado a ver, pues es barbón y cana abundante. Abundante, entonces pues sí, por ahí va la cosa Omar. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué onda con los abstractos? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Pues abstracto más o menos porque siempre me terminas ganando, pero con el nivel de Kasparov espero que sí. Creo que ahí podemos llegar a un nivel parecido, no un poquito mejor yo, pero por ahí. Esos son los míos, en esos me defiendo más o menos en los juegos porque en los demás siempre terminas pateándome. Josh, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí nosotros haciendo un poquito de hambre. Esta vez estamos grabando el podcast un poco más temprano del usual, pero aquí estamos todos bien. Y es para más o menos emparejarnos con horarios del viejo continente. Estamos hoy conectados hasta Alemania. Y como dijo Josh al inicio, pues hoy no hay un invitado, hay dos. Entonces, yo estoy muy, muy alegre y muy contento de que se haya dado el tiempo y la oportunidad. Y ahora sí podamos tener con nosotros a esta gran pareja de nuestros padrinos en el mundo lúdico. Dar la introducción, Josh, porque me emociona mucho el día de hoy. Ya está con la lagrimita en ojo aquí Mario, pero también déjenme compartirles que tenemos el gusto que nos acompañen no solamente desde Alemania, sino desde el futuro Zapata y Laura del canal de YouTube La Matatena. Como dice Mario, padrinos oficiales del podcast. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. La verdad, estamos muy felices de poder estar aquí. A nosotros nos encanta poder platicar de Juegos de Mesa y nos encanta también estar cerquita de México de esta manera, ¿no? Sí, hola chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados. Pues ahora sí que de platicar con nuestra gente, ¿verdad? Que sí se extraña. Bienvenidos. Gracias, gracias. Sabemos que es tarde para ustedes. Gracias por venir. Sabemos que tienen que empezar actividad temprano el día de mañana. Entonces, gracias que dieron esta opción. Y estaban invitados desde el minuto uno cuando esto se dio hace ya más de un año. Y por alguna razón no se había concretado, pero creo que ahorita es buen momento porque ustedes ya bien aterrizaditos allá. Y nosotros con un poquitín más de tablas y un poquitito más conscientes de lo que hablamos y lo que no hablamos, porque luego somos medio atrabancados. Entonces, siéntanse como en su casa. Acá se les extraña, pero también un cacho de corazón siempre está con ustedes para acompañarlos. Tienen muchísimos amigos por acá y lo sabemos y nos consideramos como parte de. Y pues platiquemos. Yo ahorita comentaba que efectivamente son los que nos dieron la patada inicial en este maravilloso mundo. Porque es el primer canal que yo recuerdo haber dado el clic para empezar la investigación o continuar con los autodidactas que fuimos acá. Entonces, pues sí, bien emocionado por ello. ¿Y qué onda, este, Josh? ¿Tú cómo te sientes? No, yo feliz. La verdad a mí me tocó ver cuando empezó su canal y cómo despegó a manera de cohetes sin frenos. Y la verdad, un gustazo poder compartir espacio con ellos. Ya medio ubicaba a Zapata de repente porque yo llegué a escuchar episodios de Mariachi Meeple y por ahí sonaba su voz. Y la del Gama también. Ahí estábamos los dos. Sí, pero no, no me dejaban ni platicar. Ahí entré el Jan, tú. Era puro platicón ahí. Puro personaje. Puro peso pesado. Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Tuve mi acercamiento a ese podcast precisamente por Jan, así que le mando un saludito. Fue una de las pocas personas que me recibió la primera vez que pisé en Guadalajara, ahí en la Rage. Y ya, un abrazo. Fue la primera persona que me convenció de jugar un juego de miniaturas. Entonces, afortunadamente no me fui por ese limbo, pero... Muy bien, sí. Te salvaste, ¿eh? Dicen que eso y las drogas duras prácticamente lo mismo. Como el Magic, yo creo. Oh, y jugaba Magic en ese entonces yo. Entonces, olvídate. Juegos de mesa, Magic, miniaturas. Pues ya mejor este. Ya no. Me voy sacando los riñones por mes, ¿no? No, ya vale depositando Wizards of the Coast directo mejor tu salario, así ya. Es fácil. Sí, no todos tenemos la fortuna que nos apadrine Post Malone, pero pues ni modo. Oye, yo quiero conocer esa figura, ¿eh? ¿Por qué él es conocido por jugar jueguitos de cartas? Sí. Juega también Marvel Snap y demás. No, y recientemente compró la carta más cara de... Bueno, no la carta más cara. Compró el anillo único, lo cual está interesantón, ¿no? Pero sí. Estás locos, para mí es una gastadera. O sea, ya sale de cualquier perfil o cualquier intuición que pueda tener de esto como hobby ya se convierte más bien en coleccionismo muy cañón y pues carteras muy grandes, ¿no? Sí, sí, de por sí, así con el hobby normalito se gasta bastante, no me quiero imaginar. O sea, empezarle con ese tipo de drogas duras, no, mejor así. Hay que llevarla tranqui, chicos. Sí, ojalá y no. Y bueno, están estrenando podcast, este, de a poco el mitote se ha ido haciendo presente en las charlas, sobre todo en el Discord de La Matatena, que esa es donde más asiduamente andamos por ahí. Entonces, se les extrañaba muchísimo porque se hicieron cada vez más espaciados sus videos y ahora pues regresan con todo y los episodios han estado muy padres, han estado hablando de juegos y han estado en un ambiente ustedes como pareja que siempre es envidiable. O sea, la percepción que uno tiene de verlos tan contentos hablando de lo que les apasiona es muy chida. ¿Cómo sienten con eso? ¿Cómo va el podcast? A mí la verdad, este, me da mucho gusto porque siento que es una buena manera en la que pudimos retomar hacer videos y la verdad que hasta cierto punto fue Laura la que salió con la idea de cambiar un poquito el formato. Sí, la verdad es que como saben o si no saben les comento, yo soy súper adicta a YouTube y últimamente como que agarró esta modita de los video podcast y yo noté que como que me empezó a gustar muchísimo y le decía a Zapata, él es el que se encarga de editar los videos de La Matatena y la realidad es que pues, digo, yo no lo he hecho, pero él me comenta que es muy, pues se lleva su tiempo, ¿no? En hacerlo y yo le comentaba, oye, parece que este tipo de formato quizás te lleve menos tiempo editarlo y además es un poquito más orgánico el que nos podamos poner a platicar así como cuando él y yo platicamos así en pareja vaya, ¿no? Cuando nos ponemos a comer o cenar y estamos platicando así de juegos, le digo, ¿por qué no lo intentamos? Y pues, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que como que a la gente sí le ha gustado, estamos muy agradecidos porque la verdad, no sé, nos ha gustado mucho grabar estos, estos, estos pocos capítulos, creo que apenas llevamos tres, ¿no? Tres capítulos, sí. Sí, llevamos pocos, pero nos hemos sentido muy a gustos. No sé si a ustedes, chicos, ¿qué les ha parecido? ¿Han tenido chance de verlos o no tanto? Está chidísimo. Yo particularmente me he sentido bien, bien, bien feliz de escucharlos nuevamente por un lado y por otro lado. Pues tienes toda la razón, o sea, mientras uno se divierta y uno quiera tener algo que decir, es muy padre. Acá tuvimos una premisa al inicio cuando empezamos esta aventura que fue, mientras nos divierta, tenemos que seguirlos haciendo, ¿no? Y tenemos que estar, este, pues, contentos y disfrutándolo. Precisamente, sí, esa creación o el tener algo que decir. Omar aquí en casa, eventualmente, cuando nos aventamos las charlas durante la partida o pospartida o, no sé, picando los jitómatos para la comida o haciendo algo, este, de repente él me dice, esto debió ser un episodio de podcast, por lo que dijimos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, Laura, porque hay muchas cosas que uno dice, que para muchos es basura y también sería como castigo, por ahí lo comentaba José Luis, si, si odian a alguien, díganle también que odie. Sí. Entonces, este, pues sí, a muchos les gusta, a otros no tanto, pero pues que nos acompañen y que no oigan locuras, eso es lo más importante, o sea, que se active la conversación, decimos acá. ¿No estás de acuerdo, George? No, desde luego. Y una de las cosas que más me gusta de sus nuevos videos es que es muchísimo más orgánico, o sea, no sé si tienen guión, no me digan porque me arruinarían la ilusión, pero se siente más como si yo estuviera sentado ahí mismo con ustedes platicando, escuchándolos ahí y demás, y eso se aprecia mucho. Y la verdad, pues es que son cosas que nos encantan, son los juegos de mesa, es este hobby, ya saben que yo, al igual que ustedes, hablar de los juegos de mesa me apasiona, me encanta y salgo de cualquier alcantarilla si alguien grita juegos de mesa, pero, este, no, es una de las cosas que más rescato de su nuevo formato. Muchas gracias, la verdad es que, sí, pues bueno, un secreto es que, y les voy a decir la verdad. Todo está con guión. No, no, ya quisiera, no, pero sí. Hasta los chistes, todo, no, no, pero ni siquiera los videos normales de La Matatena tienen guión, o sea, nosotros nos las aventamos medio orgánicos y sí le damos ahí a una edición y medio decimos, bueno, pues hay que decir aquí esto, un poquito así, pero no crean que tampoco somos tan, tan disciplinados, por ejemplo, como, como los chicos de Mula de Güeros, que sí, por lo visto ellos sí se lo toman súper en serio, nosotros somos como muy, este, bueno, va, lo decimos, o sea, si nos sale, pues igual lo grabamos otra vez, y ya, ahí, pero sí como que intentamos, y eso es algo que más bien Laura fue lo que empujó, que fuera un poquito más natural, que no se sintiera tan ensayado siempre. Sí, porque la verdad Zapata acá en la relación es el perfeccionista, a él sí le gusta como estructurar todo, tener una organización, lo cual, pues la realidad es que también tiene mucho valor, pero yo en lo personal, el contenido que yo consumo, yo normalmente estoy escuchando videopodcast cuando estoy, no sé, que lavando los platos, que comiendo, cocinando, no sé, haciendo como que otra actividad, entonces como tú bien decías, o sea, la realidad es que se siente como que uno está acompañado, como que estás ahí con esa persona, entonces el hacerlo un poquito así más improvisado, siento que se percibe, ¿no? A través de la pantalla. Pues es que así nació, nosotros jugábamos de repente en línea, y nos quedábamos después de terminar la partida, pues a lo mejor hasta dos horas, platicando acerca del juego, y acerca de otros juegos, y echando desmadre, y pues de repente la idea de Javier de, oye, pues esto está chido como para platicarlo, porque pues se la pasaban, no se querían ir, ¿no? No querían cortar la llamada, la sesión del audio de las partidas en línea que echábamos, y por eso fue que nació, o sea, realmente así fue la, la, el inicio de, de todo esto, y yo no sé si eso sea orgánico o no, pero así, así es como funciona mejor, nos han dicho que, pues yo los escucho camino a la escuela o camino al trabajo, no tienes que tener tanta atención como en el caso de un video, ¿no? De acuerdo. Puedes distraerte en cualquier cosa, entonces creo que es parte del éxito, entonces qué chido que lo estén haciendo, este, dicen cosas muy padres con las cuales yo en la mitad no estoy de acuerdo, pero sí, es otro tema. Pero eso es en general en la vida, Mario, o sea, esa frase aplícala a lo que quieras. Sí, de acuerdo, me conoces. A ver, a ver, dinos una cosa que tengas en la mente de que no hayas estado de acuerdo, y como para explicarle un poquito. Este, bueno, ahorita la, la más fresca que tengo y, y de los episodios de podcast que he escuchado fue que el arte de Jerusalén es bonito, este, yo no sé dónde ven eso, eh. Ah, bueno, no me gusta. No, no dijimos que. No, no dijimos que fuera bonito, solo que no estaba tan feo como la gente decía. No, porque de hecho el ilustrador, o sea, soy un ilustrador que ilustra cartas de Magic y hace otras cosas. Sí, el pedo es que el, en la, en la onda de diseño sí se les fue que no aprovecharon nada de las ilustraciones que hicieron. Se fue la portada, un par de ilustraciones como por ahí de los, ¿cómo se llamaban? De las, no eran profecías, de las, este, de algunas, ¿cómo son? No, no, no son mandamientos, pero no, sí, 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 ubico de como de las. De las parábolas que hace Jesús y esto, pero hay bien católicos, apostólicos y románticos. Disculparán este, mi ateísmo, ¿no? Pero, este, pero, este, tienen un, un arte, vamos, pues, sí, muy acorde, yo creo a la, un arte correcto, acorde, acorde a Diosito, ¿no? Entonces. Sí, pero ¿sabes qué me, qué me choca con ese juego? El arte de los apóstoles, el de los meeples y el de las estampitas, o sea, todo lo que está en arte de estampita, suena, se ve muy caricaturesco para la seriedad que tiene la portada y las, las escenografías. Que, es que también ahí nosotros quizás nos, nos, no nos ayudó que teníamos un poco más de contexto y es que estuvimos cotorreando con los chavos de Meeple Foundry, que son los diseñadores de, o sea, diseñadores gráficos, los que se encargaron de organizar cómo, cómo se iba a ver el juego y pues te dan un poquito más de insight, pero algo que sí, que es completamente cierto, es que no concuerdan el uno con el otro, aunque, pues, en teoría, el arte que se usa para los meeples y para otras de estas cosas como ilustraciones pequeñitas, tiene que ver como en, con este, con un estilo más bizantino, como el estilo de las iglesias bizantinas, entonces, digo, yo no entiendo por qué pondrías un estilo de iglesias bizantinas, teniendo ilustraciones tipo, pues, realistas, pero bueno, o sea, decisiones y decisiones. Hay otros juegos que, de Vir, que sí, lo logran un poquito mejor. Pero, digo, ahí no, pero, pero, en serio, no es molesto. No, fue un ejemplo y no tampoco a que es molestia, es coherente, o sea, un juego así tiene que ser así, pero yo creo que hay una capa en mí y en muchos otros que sí como que te remite a las estampitas estas que tienen las abuelas en algunas partes de la casa. Es de Obi-Wan Kenobi. Ajá, este, que siguen siendo personajes con poderes mágicos, ¿no? Pero, de algún modo, este, sí, como que hay algo ahí que, que crea cierta, en mi caso particular, cierta reticencia. O sea, habiendo cosas tan chidas, yo creo que es lo último en lo que uno empieza a voltear, ¿no? Ahora, algo muy rescatable o muy, mucha atención que le presto es que los comentarios de ese juego son muy buenos. Este, entonces, sin duda habría que probarlo, ¿no? Pero no es un juego que ayer nada más mismo estábamos por ahí en una tienda y volteas a ver 500, pero ese no, o sea, particularmente a mí, ¿no? Habrá que probarlo. Justo lo que mencionábamos que nos pasó, que realmente cuando fuimos con nuestros amigos, nos decían que nos lo lleváramos y la verdad es que no se nos antojaba, ni por la portada, ni por el tema. Y tómala, que ya jugándolo, pues la realidad es que sí, sí nos gustó bastante. Entonces, ya, ya tendrán chance de jugarlo y a ver qué les parece una vez jugado. Sí, pero, bueno, no sé cómo sea para ustedes, pero a mí el, la verdad, el arte de los juegos me es medio, muy secundario. O sea, hay juegos muy feos que digo, ah, mira. Ah, ese es otro tema controversial. Para mí sí es importante. A mí es medio importante. Yo voy a decir que yo soy gran fan de Clemens Franz, ya con eso digo todo. O sea, ya que no, o sea, el arte no importa en absoluto. Está bien, está bien, Josh. No, acá Omar tiene cierta, cierta resistencia a Clemens Franz ya. No hay quejar, pero, pero sí es que llega a hartar, o sea, a mí, yo también las ovejitas, los borreguitos y las, o sea, no sé, ya, ya hubo el Rosenberg, ya, o sea, lo tengo atorado, ¿no? No por sus juegos y no por, porque no sean buenos o que no los disfrute, sino que, insisto, como que ya buscas otra capita. Hay unas cosas muy chidas, hay artes que en teoría se ven medio horrorosos. Por ejemplo, a mí Dominant Species me encanta. Acabo de ver los, ¿cómo se llama? Los animalitos. Sí, las maderas. Sí, y para mí eso es horrible. O sea, yo estoy feliz con conos de colores, o sea, porque se ve como una, pues como un mapa tirado ahí en una mesa de trabajo en donde estás haciendo algún tipo de estrategia o planeación. Es decir, como que cada quien le da la interpretación en cuanto a la temática de o bien meterse de, por un lado, de la parte tierna y de la parte, ay, qué chido, o de la parte, wow, se ve padre porque, como decías ahorita de Zapata, ¿no? Y sé que por tu formación y por lo que haces, pues eres de manuales y de cosas bien, bien cuadradas, ¿no, José Luis? Entonces, yo lo veo así como blueprints algunos y eso me gusta mucho. Sí, también eso se ve padre. O sea, la verdad es que depende mucho del juego, pero en general, igual aprecio una buena ilustración, pero a veces me he dado cuenta que es más importante el diseño gráfico. Es decir, que se entienda, que tenga intención el juego. Y por eso hay veces que, por ponerse un ejemplo, tableros de Vincent Dutreit, digo, están muy bonitos, pero pues no son muy claros. O sea, no te ayudan a explicar el juego o a entenderlo de una manera rápida, ¿no? Entonces, este, y por ejemplo, Clement Franz es horripilante, bueno, no horripilante, es este, o sea, digo, no es horripilante porque no es horripilante, pero es como simplón, pero es resultón, dirían los españoles, porque te queda un juego en el que, pues, hasta cierto punto te queda claro y está como medio muy integrado el tablero con lo que hay que hacer, ¿no? Sí, tal cual, yo soy de los que piensa que un buen arte, este, suma, pero no es necesario. Yo, la verdad, con que mecánicamente gire bien el juego, estoy feliz. Entonces, también por eso como que me llama la atención probar Jerusalén, porque ni la temática, ni el arte me llaman la atención, pero he escuchado pura cosa buena, entonces eso me pica el interés. No sé si para tenerlo en la colección, pero, pero sí de verdad quiero probarlo. Lo mismo me pasa a mí, exactamente. Oigan, chicos, ¿les puedo hacer ahora yo una pregunta a ustedes? No, aquí no funciona. Yo les quiero preguntar a ustedes cómo se han sentido, este, ahora, post-pandemia, en el, como en el mundo de los creadores de contenido, ¿no? Que sé que es amplio, que sé que durante la pandemia hubo mucha gente que empezó con sus canales, que empezó con sus ideas, sus proyectos. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo les ha sido para ustedes tener ya casi medio centenar de podcast en su haber? ¿Cómo fue ese proceso y cómo se han sentido ahora que como que todos ya se empezó a abrir, que ya la gente juega más, que ya hay eventos, que ya hay más cosas? Voy a dejar que Mario y Omar contesten eso, porque yo me uní. Estoy buscando aquí exactamente el episodio del que empecé como ya miembro oficial, a partir del 34. O el 34, ah, mire. Entonces, hay tres decenas de episodios en los que yo no tengo aquí nada que decir. Bueno, y como tú no llevas años haciendo contenido, tampoco puedes opinar, ¿eh? No, 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 pero tú preguntaste de podcast, tú preguntaste de podcast y ahí sí. Mira, yo te respondo primero ahí. No, Josh, tú ya eres parte del equipo. Pues te voy a decir que nosotros creo que nunca nos habíamos dado el impacto que podríamos tener en alguna persona, hasta el momento en el que empezamos a salir. Yo creo que la primera Mega XP a la que nosotros fuimos y que casualmente ya teníamos el programa, pues fue así como súper impresionante, ¿no? Que de repente Roberto nos reconoció, el de los señores Conejo, Table Top Bunny. Entonces, fue así como una súper mega sorpresa de que, pues, o sea, nos conocen, ¿sabes? Y no solo por eso, sino por el ambiente que ya se generó con toda esa gente que en algún momento nosotros veíamos como mismos de ustedes, ¿no? Que, ah, no manches, son unas personas ya importantes en este hobby, no sé qué, y que todos son súper abiertos a hablar con nosotros. Entonces, así como los ven a ustedes como figuras, también a la gente, iba a decir común y corriente, pero no, no, a conocer a cualquier persona, ¿no? O sea, se convierte en una actividad mucho más chida. Sí, sí, sí. ¿A la prole? No, no, también, también ya te estás pasando. No, no, perdón. Entonces, está, sí, sí es muy padre todo este ambiente, ¿no? Ya ayer les decía Mario, ¿no? Que ayer estábamos en una tienda. Entonces, simplemente esa actividad de poder salir y ver que existe este hobby en otras partes es impresionante. Mira, voy a complementar eso que dices. Estoy, obviamente, con lo mismo, el mismo sentimiento que tienes tú, Omar. Y esa anécdota ya la platicamos aquí en un par de ocasiones. O sea, nosotros nos acercamos a los señores Conejo, pues, para conocerlos, porque hemos visto videos, los reconocíamos como, pues, éramos como fans. Y de repente Roberto me ve y ve la playera y dice, yo los escucho, no manches, qué chido, voy en el episodio tal. Y dijo hasta el nombre del episodio, ¿no? Entonces, guau, dices, te quedas así como que, espérame, güey, o sea, yo vengo a conocerte y sucede que tú me conoces, ¿no? Entonces, eso se ha dado varias veces y en varios ámbitos y con gente normal que de repente se acerca o tiene un comentario padre para con uno. Y eso no era la intención inicial, o sea, te digo, fue una locura de empezar a hablar y decir cosas. Ahora, esto sucedió durante la pandemia, sí. Y cuando yo entendí que era un hobby, que no solamente era de jugar y hacer, pues, reunión familiar y utilizarlo como una actividad de encierro, ¿no? Como lo fue para muchos. Entonces, cuando empecé a tener comunicación con ustedes, Laura y José Luis, hubo una respuesta inmediata muy padre, muy cálida, ¿no? De que, pues, échenle ganas y bla, bla, y José Luis me decía, nada más ponte abusado con las compras, güey, y sé muy selectivo, fíjate bien lo que les gusta, lo que no. Entonces, fue un... O sea, no aprendiste. O sea, no, por supuesto. O sea, no tenías en el coche. Dice, ya ves, güey, hubo quien te lo dijera. No, sí, entonces fue muy... Fue muy cálido, yo creo que esa es la palabra. Iba a decir elegante, pero José Luis va a decir que ya nada más es el pretexto para el podcast. Entonces, bueno. Partiendo de eso, pues, dijimos qué chido que haya una actividad así, que equivale a cualquier club de lo que quieras, ¿no? De un deporte, de natación o de una iglesia, ¿no? Incluso en donde tienes actividades de acuerdo a la edad, de acuerdo a las preferencias de la gente, al género, etc. Entonces, fue muy chido. Y, pues, todo fue en encierro. Y en encierro luego se vino lo de la idea de empezar a hablar como pericos en un podcast. Y fue muy reconfortante. Pero fue de conocimiento. O sea, el hecho de que haya venido tanta gente bien, bien amables y bien chidos a platicar con nosotros, nos ha dejado un equipaje bien cañón de dos cosas. Uno, de que, pues, todos somos iguales y estamos en el mismo... En la misma intención de hacer que esto sea una experiencia chingona. Y, por otro lado, pues, de que hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? En este hobby nunca terminas de aprender. Y no estoy hablando solamente de la taxonomía de los juegos, ¿no? Si mecánicas, si temas y lo que sea. Sino que, pues, hay un chingo de cosas allá atrás, ¿no? Hemos hablado de la experiencia de ver al rival, el poker face, ¿no? Las intenciones ahí en segundas capas de los juegos estratégicos. Lo que parece aleatorio y que parece... Y no lo es tanto, a final de cuentas, o viceversa. Entonces, ahí está el aprendizaje. Eso es lo que a mí me queda. Por eso es que yo me veo mucho más, pues, crecidito en este ámbito, José Luis y Laura. Eso es lo que creo que me queda de la experiencia allá. Ahora, pospandemia, ¿no? ¿Tú, Josh? Pues, yo creo que ya lo habíamos comentado en un podcast anterior. Pero yo creo que la pandemia, lo que nos tocó ver fue un crecimiento exponencial que, de otra forma, no hubiera sucedido. Entonces, yo lo que vi fue una burbujota que se hizo. Y ahorita, ya después, saliendo de pandemia, pues, a muchos de los compañeros que hacían contenido y demás, pues, les fue pegando la vida diaria otra vez. Ya no hubo tanto tiempo. Algunos, desafortunadamente, ya no pudieron continuar. Otros redujeron la frecuencia con lo que sacaban contenido. Y le platicaba a Mario que, para mí, fue como un... Crecimos el doble de lo que debimos haber crecido orgánicamente. Y ahorita, a lo mejor, estamos viendo un poquito menos contenido o algo, pero sigo creyendo que es parte mismo del crecimiento de toda esta parte de crear contenido, de motivar el hobby y demás. Lo que sí es cierto es de que quizá no habrá tanta gente ya haciendo creación de contenido como lo había durante la pandemia, pero los jugones ahí se quedaron y siguen creciendo. Sí, ahora con la oportunidad de tal cual jugar en persona, de tener estas interacciones que tanto se, pues, extrañaban durante la pandemia. Que, por cierto, acá nosotros, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando recién empezamos con la nueva normalidad, ya la nueva vida, ahora sin pandemia, la verdad es que yo noté que, al menos en mi caso, como que me quedó una especie de ansiedad social, donde, o sea, tenía mucha emoción de convivir con gente, de por fin, ¿no?, tener esta oportunidad de interactuar cara a cara. Pero se llegaba el momento y como que ya me sentía que no tenía nada de qué hablar, como que de verdad nos desacostumbramos mucho a interactuar en persona. Pero bueno, como todo, ¿no? Los humanos nos acostumbramos muy fácil a todo, así como nos acostumbramos hasta al encierro. Pues ya ahorita Zapata y yo, al menos, ya otra vez estamos con esta nueva rutina de ver gente en persona. Pero no sé si a ustedes les pegó por ese lado, porque no suena, suena como que les fue simplemente muy bien, ¿no?, ya después de la pandemia. Pues es que creo que fuera nuestro desconocimiento. O sea, no es como que ya supiéramos lo que era jugar antes y nos lo quitaron y de repente otra vez tener que hacerlo es diferente, porque no nos pasó. Entonces, como fue todo muy nuevo para nosotros, de repente fue como, ¡guau!, entramos a Disneylandia la mega. Y pues fue así como los aliens de Toy Story que nomás dicen, ¡guau! ¿La garra? Honestamente, todo fue descubrimiento y lo sigue siendo en muchos sentidos. Eso, híjole, es invaluable, porque creo que le atinamos al momento en el cual, como dice Josh, creció exponencialmente. Y pues todo eso nos estuvo pegando encerrados y todo eso lo pudimos interpretar ahora ya con el contacto humano, ¿no? O sea, pues hay muchos grupos en donde, pues por el medio escrito, pues qué chido que puedas, muchos te puedan comunicar cosas o hablar o etcétera, ¿no? Ahora con el podcast, pues más, porque ya puedes charlar con ellos. Pero estar sentado en una mesa de juego, conocer a la gente de las tiendas, conocer en persona a la gente que habías conocido, eso pues está chido, o sea, es como ya el cuarto nivel, ¿no? Y quién sabe que siga. Una de esas cosas, pues es tener la oportunidad de jugar con ustedes. Ojalá y pueda hacerse yendo allá a verlos o cuando ustedes puedan venir a hacerlo. ¡Cáiganle mejor ustedes, chicos! Sí, híjole, estaría, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Acá tienen su casa de rincón a rincón, todo es colchón. ¡Órale! Ya está, muchas gracias, Laura. Porque sí, se convierte en un sueño, ¿no? O sea, y precisamente es algo que yo les iba a preguntar a ustedes, porque pues el ver que con el hobby y con toda la pasión que tienen por los juegos de repente van a Alemania, pues es como decir surfeamos aquí en Cuemanco y nos vamos a Australia, ¿no? Se da lo que realmente se da. Entonces, ¿así fue? ¿Ustedes lo leen así, su llegada allá? Yo no. No, es muy curioso. Bueno, quizás Laura pueda también andar en la experiencia, pero fue curioso porque nosotros llegamos y sí estaba recién como empezando a salir todo y ya estaba como que todo más normalizándose. Y nosotros dijimos, uy, vamos a llegar y vamos a ver a la gente con juegos de mesa en los parques, vamos a salir a los restaurantes y todos van a estar jugando juegos de mesa. A los board games cafés. Vamos a ir a visitar board games cafés y tiendas y cosas. A ver, un escato de la libertad de Klaus Tuber. Sí, o sea, yo dije, pues vamos a ir todos a rezarle los domingos a Reiner que inicia y cosas así. Pero pues resulta que no, que nada más es los sábados. No, no se crean. En que, no, resulta que, pues, es como lo vive la gente aquí creo de otra manera, como que lo hacen de una manera muy familiar y es la onda social se convierte como en un punto y aparte. Es como otra perspectiva de los juegos de mesa. Y nosotros, entre que el idioma es diferente y no hablamos ninguno de los dos alemán y que la manera en que se viven los juegos de mesa aquí es un poquito diferente. Y que también, uno lo cree, por ejemplo, Múnich, que es la ciudad en donde nosotros vivimos, es una ciudad de un millón y medio de habitantes. O sea, ese es el tamaño de Torreón. Para que se hagan una idea. Saludos a Torreón. Saludos a Torreón, a todos mis paisanos. Pero el, este, y aquí hay un par de tiendas de juegos de mesa. O sea, una tienda más o menos de buen tamaño y algunas otras que son como tiendas, que eran tiendas de juguetes en las que también vas a encontrar juegos de mesa, que eso es algo diferente a como se hace en México, pues, que aquí en las tiendas de juguetes encuentras juegos de mesa modernos. Pero, como que tiendas especializadas como en México no van a encontrar burguien cafés. No, la verdad, no se da tanto. Y sí, como tú lo mencionas, digo, ahondando un poquito más, la realidad es que sí, sí la gente juega muchísimo acá. Sí, se podría decir que juegan mucho más que en México. Esa es una realidad. Pero siento que, a diferencia de México, en México como que socializas más. Puedes jugar con personas aunque no las conozcas. Te puedes ir a un café, board game café. Te puedes ir a, no sé, algún lugar donde acuerdes llevar tu juego de mesa. Puedes ir totalmente solo y la gente se va a acercar contigo y están dispuestos, pues, a jugar contigo. Y aquí la gente es muy cerrada en el aspecto de que juegan muchísimo, pero juegan en familia. O juegan únicamente con las personas que ya conocen. Entonces, no se socializa tanto. O sea, no están tan abiertos a socializar, más bien, o a conocer gente nueva. Sí, quizás la única experiencia que tuvimos fue que alguna vez intentamos ir como a un club de juegos de mesa, que aquí todo es como muy serio y se lo toman muy así. Sí, los clubes son una cosa muy formal. Ajá, muy alemano. Sí, súper alemano. Y como que hicieron un club en el que se juntaban a jugar uno o dos veces al mes juegos de mesa. Fuimos una vez como a ver qué era. La verdad, o sea, la persona más... Nosotros éramos de los más jóvenes del club. Eran como puros señores grandes. Más grandes que nosotros, pero estoy diciendo edades de 40 a 70 años. O sea, y estaban jugando, pues, jueguitos, o sea, buenos. O sea, por ahí un... Tabernas de Tifnal. O sea, ya jueguitos, bien. Pero, pues, por eso mismo que la gente era como un poco más grande no hablaban inglés, que es como que nosotros principalmente hablamos. Y nosotros con nuestro alemán mocho, pues, ni cómo, o sea, como señales. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, jugamos un juego de... ¿Cómo se llama el de picnic? Ah, no, ni yo. Pero bueno, jugamos un juego en el que hay unos picnic y unas hormiguitas y no sé qué. Y estaban... Y tenemos que... Tienen como dulces o algo así. Se ven la cantidad de hormiguitas. Eso, chocolate, uvas. Sí, y hay como cosas que... Sí, creo que lo he visto. No me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo que lo jugábamos. Jugamos, hay varios. Ahí fue donde conocimos el scout, de hecho. Sí. Y, este, jugamos varios, pero jugamos ese y no sabíamos cómo se decía, por ejemplo, uvas. O cosas así. Y nosotros así, como, ¿cómo podemos estar así de mensos? Y, pues, es una barrera del idioma que es una barrera real. Pero, además, el club sí es distinto que los juegos de... Que cómo se viven los board game cafés en México. Ah, sí, mucho. La realidad es que no era muchísima gente. Yo creo que habrán sido 20 personas cuando mucho. Cuando mucho. Sí, 20, 30 quizás, o sea, no sé. Bueno, pero cuando mucho. Y, no sé, o sea, de verdad, gente muy grande. Y no es que nosotros tengamos nada en contra de la gente mayor. Pero, como que, de hecho, nuestros amigos alemanes, que ya ahora ya tenemos un par, por fin, que son más de nuestra edad, nos dicen, ¿cómo que fueron a un club? De seguro había pura gente súper grande, ¿verdad? Pero nosotros no sabíamos que eso era normal. Se empezaron a reír de nosotros porque nos dijeron, no, es que, o sea, aquí los clubes se viven muy distintos. Si quieren jugar mejor, pues, ahora sí que acóplense a algún amigo que ya conozcan. Pero sí, o sea, se vive muy distinto. Nosotros pensábamos que iba a ser muy diferente, que iba a ser más similar que en México, nada más que como a la décima potencia. Pero no, simplemente se vive muy diferente. Sí, el acceso también es diferente. Yo también pensé que iba a haber como más juegos de mesa disponibles en cualquier lado y así. Y no, es como diferente de lo que esperaba, la verdad. No bueno ni malo, o sea, no mejor ni peor, sino simplemente diferente. Y es que en la distancia la percepción puede ser, pues, puede estar deformada, ¿no? Digo, hay muchos editoriales. Todo viene de Alemania, ¿no? O sea, el origen, básicamente los euros. Sí, definitivamente. Entonces, como que esperarías erróneamente, de acuerdo a la percepción que tienes, que fuera, como dices tú, nada más lo mismo, pero un chingo, ¿no? Y no es así. Tiene que haber una naturaleza muy, muy particular. Y te digo porque yo conozco gente de muchos países y cada quien vive las cosas de manera diferente. Entonces, me hace sentido lo que dicen. O sea, créanme que yo estaría en ese club de juegos de mesa, sí o sí. Y no solamente por la edad, sino porque también ya me conocen que yo siempre trato de institucionalizar una partida, ¿no? O sea, darle la seriedad para definir el tiempo, la oportunidad, la limpieza. Este, entonces, creo que yo embonaría bien ahí por, a lo mejor, por razones semi-concretas, ¿no? Está muy chido, me gusta. Pero también, bueno, ya una vez que hicieron amigos y todo esto está pasando, pues también lo están disfrutando. Fueron a España también, ¿no? Sí, la verdad es que ahí fue donde tuvimos una oportunidad. Yo creo que ahí es donde hemos jugado más últimamente. Porque en Essen del año pasado conocimos a los chicos de Meeple Foundry, a quienes les mandamos un saludo. Los conocimos ya en persona, porque ya los ubicábamos de redes sociales. Sí, los conocíamos de redes sociales de Instagram, o como dirían ellos, del Instagram. Y, este, y, y pues, vale, vale, ya, tío, ya estoy hablando como... Bueno, y lo que, y lo que sucedió fue que, este, pues, como los conocimos en persona en Essen, literal, por Instagram nos dijeron, oigan, quieren, este, quieren vernos un día después de la feria. Y nosotros estábamos cansadísimos, pero Laura dijo, oye, están ellos aquí, no hemos jugado, vivimos a Essen y no hemos jugado, vamos. Y, total, cruzamos toda la ciudad de Essen, que no está en realidad tampoco. ¿Qué digo? Toda la ciudad de Essen es una colonia de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, es ahí una delegación pequeñita. Pero cruzamos toda la delegación de Essen. Toda la delegación. Toda la delegación. Toda la cortemos, hagan de cuenta. Y, este, y llegamos al hotel en el que se estaban hospedando y ahí nos dimos cuenta primero que nosotros habíamos cometido quizás un error al no quedarnos en un Airbnb y no en un hotel, porque en un hotel es en donde se vive la parte de jugar. Y estuvimos jugando desde las nueve o ocho de la noche hasta las dos o tres de la mañana y platicando de un montón de cosas que no eran de juegos de mesa. O sea, de juegos de mesa sí, pero de muchísimas otras cosas que también teníamos en común. Sí, descubrimos que éramos personas como muy afines. Ajá. Y esa es otra cosa que es muy curiosa, porque a nosotros en México alguien alguna vez nos dijo que es más fácil hacerte de amigos que juegan juegos de mesa, o sea, a través de los juegos de mesa, hacerte de amigos, que hacer que tus amigos que ya tenías antes de que empezaras a jugar juegos de mesa, se hagan jugadores de juegos de mesa. Estoy de acuerdo. Y aquí en Alemania, hacerte de amigos, punto, es difícil. Ok. Pero en España no lo fue. Y en España no lo fue. Y eso fue también algo que nos animó a... Creo que en parte de eso como que nos dio un empujoncito más de decir, ah, mira, ya estamos jugando un poquito más, conseguimos aquí... Ya teníamos una pareja de amigos con los que jugábamos un poquito, pero les gustan los juegos un poquito más relajados, más party, más ligeritos en reglas. Y pues después nos estamos haciendo como de grupitos de hispanohablantes con los que podamos también jugar. Otra pareja que también juega juegos de mesa. Dicho mañana vamos a jugar con ellos. Con los que vamos a jugar mañana. Algunos compañeros también del trabajo. Cosas del estilo con los que ya hemos jugado un par de veces. Y pues que ojalá se pueda armar de ahí una amistad a través de los juegos de mesa. Sí, me imagino que es lo que mucha gente vive que cuando va a Essen por primera vez, que espera que entras a la ciudad y alguien te pide tu chivo por tres maderas o algo por el estilo. Pero en realidad es un pueblito, o sea que es un pueblito en el que no pasa absolutamente nada más que la feria en ese momento. Y la verdad impactante porque la gente de ahí del pueblito de Essen aprovechan para esta feria y sí los precios chicos se disparan muchísimo de hospedaje. O sea pagar, de hecho aquella vez, o sea esa primera vez que fuimos a Essen el año pasado, nosotros nos quedamos en un Airbnb no por gusto, sino porque realmente cuando buscamos ya hoteles cercanos a la zona donde se pone la feria, la realidad es que entre que no había lugar y los pocos lugares que había eran de verdad carísimos, como si te estuvieras yendo a Noruega o Dinamarca, pero a un lugar súper turístico. Y pensamos pues que no valía tanto la pena pagar tanto, sobre todo para Essen, o sea el pueblo en sí. Entonces bueno, consejo, no sé si ustedes tengan pensado ir al pueblo de Essen, pero si quieren la realidad es que sí conviene como que planearlo con tiempito. ¿Verdad Zapata? Por lo menos unos nueve meses yo creo antes. Sí, sí, se pone muy caro en esas épocas porque pues la gente nunca pasa nada en ese pueblo y de pronto la feria más importante del mundo de los juegos de mesa ocurre y pues la gente hace su agosto, aprovechan. Sí, lo que he escuchado es que algunas personas agarran hospedaje, pero en lugares cercanos que se pueden ir en tren o algo por el estilo, entonces ya nada más es una horita de viaje o menos y ya, porque sí, sí me imagino que los precisan de estar acá así de por sí. ¿Cómo se disparan cualquier evento acá en México? Pues ahora siendo la más grande. Sí, no, se pone muy loco. Imagínense cuántos juegos de mesa no te, o sea, puedes comprar nomás con lo que te ahorras de quedarte un poquito más lejos. ¿Ya llegaste a ese punto, Zapata, donde marcas tu economía con cuántos juegos de mesa me está costando? No, yo siempre digo, uy, no, mira, cuánto fue. De hecho, quizás por eso también empezamos a comprar más juegos de mesa porque empezamos yendo a un burger en café y dijimos, a ver, si vamos a un burger en café una vez, a veces porque te quedas ahí, que la botanita, que la cervecita, que la comidita y así, pues en una de esas ya te andan, o sea, ya te andan sangrando ahí casi de un jueguito. O sea, si te andas comprando un jueguito ahí de tamaño medianito, entonces en ese momento dijimos, oye, si en lugar de eso, pues compramos un juego y lo jugamos acá con amigos. Y botaneamos en la casa. Y aquí partimos un pepino o algo ahí con un contagio o algo. No pasa nada. Y así fue como que de repente pasamos de que cinco juegos, veinte juegos, ya ochenta, yo no, bueno, ya, así. Hasta que ya dejamos de contar mejor, ¿verdad, Zapata? Sí, porque no, eso es un muy mal hábito, el contar juegos de mesa. Sí, llega un momento que ya ese número no tiene ningún sentido. Entonces, sí, yo sé que hay mucha gente que nos escucha que tiene ahí planes, no solamente de ir a ese, de ir a cualquier expo o a cualquier evento que pueda haber en su ciudad o en ciudades cercanas o no tan cercanas. Entonces, sí juega, o sea, el hecho de organizarte bien y con tiempo para que hagas la experiencia chida, porque es tu viaje, es tu transporte, es tu hospedaje, son tus comidas, lo que sea, pero también, pues, vas con la idea de comprar algo, ¿no? Vas con la idea de traerte algunos juegos. Yo he visto fotos ahí de, en algunos, en redes sociales, de gente que va a Ezen y son las cajuelas de los carros llenos, ¿no? De los españoles, que en las fronteras se las hacen de emoción. O sea, la policía les dice, oye, güey, pues, no, no te creo porque no sabía que yo hubiese, que hubiese tantos juegos de mesa en el mundo, ¿no? Porque traes 20 en la cajuela, güey. Entonces, hay temas de ese tipo. Es donde tú le dices, pues, sí, pero no son repetidos, no es para reventa. Ya tienes todo lo... Ya está listo él, ¿eh? Ya está listo él para hablar con él. Es un profesional, Josh, es un profesional. Entonces... De hablar con la poli. Ajá, digo, ahí siempre está la insistencia de que... Pues, de que sí se organizen con tiempo. Y aquí se ve, ¿no? O sea, ahorita nos estamos organizando y viendo la posibilidad de ir a Guadalajara. Sobre el cierre de año a la expo. ¿Cómo dicen que se llama? La Rola Game. La Rage. La Rola. Rage, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, tienes que hacer la previsión de un montón de cosas. Hasta del sobrepeso de equipaje, si es que... Pues, te haces de muchos juegos, ¿no? Pagarte una maldita extra, o no sé. Pues, tiene que hacerse así. No puede ser tan improvisado porque terminas pagando más, ¿no? Claro. Que acá, curiosamente, chicos, está bien barato mandar juegos... La paquetería. Por paquetería. Cosa que en México, la verdad, es que no es barato. Acá, ese aspecto sí, ahí sí conviene. O sea, si piensan venir, la verdad, manden... En lugar de comprar maletas, o sea, de llevárselos ustedes mismos cuando vayan a Essen, mejor mándenlos por paquetería. Sale más barato. Con lo que les cuesta llevar una maleta más, yo creo que se llevan como... O sea, un buen bonche de juegos, una cajita grande. Es... O sea... Pero bueno, yo les estamos ahí dando un spoiler porque pronto queremos hacer un video dando consejos de ir a Essen o a convenciones así grandecitas, como les puede ayudar. Pero quizás un poquito más cercano a... Más enfocado en eso. Sí. Chingón. Pues es que hay que... ¿Cómo sobrevivir a mi primera esa? Sí, por supuesto. O sea, es que acá todos los vemos como... Oh, ha de ser bien chingón. Pues que hay que preguntarles a ellos, ¿no? Ellos que ya andan por allá. ¿Cómo está la onda? Entonces, por eso queríamos aprovechar también para eso. Qué bueno que van a hacer el video, seguramente. Va a venir toda esa información para que no... No lo pierdan de vista. Vientos. Sí, lo queremos hacer para que vengan todos. Los extrañamos. Sí, sí. Véganle. Véganle. Ya con que lleguen de este lado del charco, ya uno ahí medio ve cómo... Cómo le hace. Ya come pura salchicha alemana o algo ahí que es lo más barato. El chiste es el vuelo. El chiste es el vuelo y llegar para acá y ya después de ahí... Sopita de troquel. Sí, sopita de troquel. Muy bueno. Por ahí un amigo una vez me dijo, no, pues mira, o sea, con todo el troquel que queda, lo raspas y una buena empanizada y ni lo sientes. Sí. O milanes. Sí. Tú te puedes hacer hojaldresa con cartas, ¿verdad? Híjole, ya ni me digas. No bueno. Oigan, pues viene un momento del reclamo. Y voy a aprovecharlos que están aquí enfrente. Se esperó 46 minutos para esto. No, y me he esperado meses enteros y a lo mejor años. Y ahí te va, este, en algún momento, bien, bien amablemente José Luis y Laura me invitaron al Discord de La Matatena. Y este, y de la nada me hicieron, pues no sé si moderador, administrador o no sé qué chingados. Sí. Había un canal exclusivo para moderadores, yo me metí y nada más habíamos dos. Le envío un abrazo y un saludo a Alice de Dice for Games, éramos nosotros dos. Ay, sí. Y yo, en el transcurso de los días o semanas, yo dije, pues, ¿cuántos vamos a ser, no? Pues no, o sea, hasta el día de hoy creo que seguimos siendo nosotros dos. Entonces, pues, ¿qué pasó? Ya nos ven como papá pitufo. A mí ya me ven ahí en el grupo como papá pitufo. Me piden permisos a veces hasta para comprar. Entonces, ¿por qué, José Luis? ¿Por qué confiaste tanto en mí? ¿Qué tal si borro el canal? Pues mira, la verdad es que, ni siquiera para nosotros, Discord era como un experimento. Queríamos darle, porque algo que decían, que también se me hizo muy similar en cuestión de que pensamos muy igual los chicos de Mula de Gueros y nosotros, es que nosotros somos bien malos para estar al pendiente de nuestras redes sociales. Y no, no publico, o sea, yo les juro que he intentado todas las maneras posibles para hacerme como horarios, hacerme un calendario y decir, tal día tengo que publicar tal cosa. Nunca hacemos nada, o sea, decimos como que, a duras penas grabamos los videos y digan que les fue bien. Entonces, este, el, el, este, el, buscar una manera de convivir con la gente más directamente y forzarnos un poquito como, como esta convivencia, o buscando todas estas ideas, dijimos, bueno, pues quizás valiera la pena poner un servidor de Discord. Y Laura me dijo, la verdad, yo no sé ni nada de eso, ni le entiendo, ni nada. Yo soy la tía que, así de que, pícale, explícame. Entonces, Ale, tú me metes, después ya vemos cómo, cómo le hacemos. Y este, eso intentamos hacer. Y, pues, de entrada dijimos, ¿quién, quién tiene un perfil o quién sería una persona que, que podría ayudar para crear comunidad, no? Y, pues, vimos que las personas que estaban más activas son, a final de cuentas, las personas valiosas dentro de la comunidad. Entonces, gente que estuviera interesada, primero, que estuviera interesada en los juegos de mesa como, como juegos de mesa. Y, segundo, que estuviera interesada en compartir y hablar de eso, que, 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 bueno, pues eso es súper importante. Y creo que, creo que eso fue lo que, por lo que dijimos, yo le comenté a Laura, oye, mira, que está así, así, pero hay que tener unos moderadores, que estaría bien, que, y, y de lo poco que vimos, o más bien, del, en ese momento, la poca gente que éramos, pues eran tanto, Alice, como tú, de los más activos y de los que sabíamos que tenían como una buena actitud. Vamos, que no estaban ahí como, este, presumiendo o callando a los otros. Tóxicos, pues. Que siento que, en general, pues, ahora sí que ha sido más una cuestión de ustedes, de ustedes dos, el poder crear un ambiente ahí muy lindo, en el que la toxicidad se mantiene al mínimo, y en el que la gente se siente a gusto compartiendo. Que creo que, que los que comparten ahí seguido, pues, yo les agradezco mucho, porque, porque, entonces, están dejando un pedacito de, de, de ellos. Y que, durante la pandemia, para mí, ni siquiera, fue como una manera de volver a, a conectar con cosas que tal vez, este, pues, me hacían falta. Y que mucho tiempo lo dejamos muy solo, ¿por qué? Porque, pues, estamos aquí intentando arreglar la vida, ¿no? Eso está chido, y creo que lo dije como reclamo, no como queja, ¿eh? Ni como llorica, mucho menos. Este, porque, digo, además de que se agradece, es una experiencia muy chida. La gente es bien, bien noble y bien entrada, como dices tú, en materia de compartir sus, sus fotos de lo que andan jugando, recomendaciones, alguien pregunta acerca de reglas, etcétera. Ahí está la invitación para que puedan unirse a la gente que, que nos escuche. Este, entonces, sí, sí está muy chido, es puro aprendizaje, como siempre lo, lo he dicho. Y creo que puedo hablar a nombre de mucha gente que anda por ahí, se les extraña. Eh, eh, ya saben que siempre que por ahí postean algo o dicen algo, pues, hay una, una respuesta muy padre, como, como en todas las ocasiones que se interactúa. Entonces, bien, digo, nada más quería, quería ponerlo en la mesa como, como parte de la, pues, de esta historia, ¿no? Que, que nos ha acompañado, porque, pues, hay que meterle mucho, mucho empuje. Y esa es una manera, ya, ya debería, ahorita que, que mencionas a Raúl y a Caro de Mula de Hueros, que tajantemente nos dijeron, ni me busques en redes sociales. Sí. Este, pues, hay que entrarle de repente, porque es necesario, yo soy igual, eh, o sea, yo no tengo, creo que tengo cuentas, pero tengo, creo que una foto, ¿no? En cada, en cada, en cada reto, ¿cierto? Y es la de perfil, entonces, y no es la mía, es la de algún cómic, entonces, sí, yo soy medio enemigo de eso, pero, pero me, me he encontrado grupos muy interesantes, sobre todo en, en apps de mensajería, ¿no? Este, en telegram, en discord, en whatsapp, entonces, pues, es chido, es buena herramienta. La verdad es que Mario solamente quería dejar en claro para todos los miembros del, del discord de la matatena, que él tenía la autoridad y la bendición de Zapata, pero, ya estaban empezando a cuestionar su autoridad y planear una rebelión, pero, bueno, con esto se aplacan. Muchas gracias. Zapata, por favor, da oficialmente el permiso. No, pues, ¿cuál oficial? Yo creo que ese discord ya lo ha dicho muchas veces, es más de Mario, de Alice y de la gente que está ahí, de toda la gente que está ahí publicando cada semana, cada día o así, que de nosotros, que ni de nosotros, de la matatena tiene el nombre y poquito más. No, pues, un abrazo a todos ellos, son bien chidos, y ya hay muchos también ahí, siempre ha habido muchos generadores de contenido también que están ahí a la espera de interactuar con la gente que, que lindamente anda por ahí, entonces, es muy chido. ¿Juegos nuevos, chavos? ¿Qué andan jugando? ¿Qué andamos jugando? Bueno, pues, últimamente lo que le queríamos sacar, bueno, lo que le vamos a dar a la partida de instalación, como diría un sabio que conozco, es este, es al Ra, bueno, que ya nosotros ya lo hemos jugado, pero a la nueva edición del Ra, 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 le vamos a dar su partida de instalación mañana mismo con estos amigos colombianos con los que vamos a jugar. Sí, que cabe mencionar que la neta habíamos estado buscando el juego desde hace un montón de tiempo, y entre que lo encontrábamos carísimo, y entre que, pues, ya no, pues, la verdad está como en déficit, o sea, ya no se editaba, ya no se editaba, y nos faltaba como para completar nuestra trilogía de subastas de Reiner, y ya lo conseguimos, y ya se nos cuesten las habas por jugarlo, entonces mañana mismo lo vamos a, pues, a volver a jugar, porque nada más lo habíamos jugado una vez, creo. Sí, un par de veces, creo. Y ese es uno de esos juegos que era como, que lo llevábamos buscando años, y ahora que lo volvieron a editar, y con arte del buen Ian Uthul, no, pues, este, vamos a sacarle, mañana le vamos a sacar fuego a ese juego, y probablemente nos vamos a llevar, a ver si salen tanto el Modern Art, y el Medici, para, para que nuestros amigos con los que vamos a jugar, aprendan, sepan lo que es bueno en la vida. Órale. Se conviertan a la religión itzia. Y, y bueno, pues, por ahí también, últimamente, ¿qué más hemos jugado? ¿Qué tal? Ay, bueno, sí, es medio sorpresidente, pero estuvimos jugando el Dorf Romantic. ¿Y qué tal? A ver, Laura, ¿tú qué opinas? Pues, a ver, es como muy pronto para dar una... ¿Una opinión oficial? Una opinión oficial, pero extraoficialmente nos ha gustado mucho más de lo que creímos que nos iba a gustar. La realidad es que teníamos muy bajitas expectativas, porque al ver de qué se trataba, pensamos que no era como el estilo de juegos que disfrutamos jugar, y pues, contrario a lo que pensamos, la realidad es que hemos disfrutado bastante, creo que llevamos tres campañas. Llevamos tres o cuatro campañas. Ajá. Y, pues, se ha puesto mejor de lo que creíamos, pero, pues, todavía nos falta mucho. Sí. Y no sé si sea porque, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado cuántos juegos de campaña o de, o de, este, Legacy hayan tenido oportunidad de jugar, pero como que nosotros llevamos un rato sin jugar un juego Legacy o de campaña, y esa sensación de ir descubriendo cosas nuevas, uff, chulada, es una chulada, y creo que en este juego está muy bien logrado el cómo se hace eso. Y tiene hexágonos, entonces, voy a meterlo en la lista. A mí me gusta mucho con hexágonos. Pero tampoco esperen nada, o sea, yo sé que acá hay gente que si no es un, de un The Galeries para abajo se les puede hacer medio aburrido, entonces, no, que sé que no es cierto tampoco, pero no esperen tampoco nada muy complejo, pues, es un juego muy entretenido, pero sí es como muy, dirían los gringos, que está muy chill, ¿no? O sea, es como mucho de, sacas un hexágono, ah, pues esto. O sea, como que no es un quema cerebros, no es una, este, sí se va poniendo con un poquito más de canita conforme va avanzando, pero no llega a ser como un euro medio, así. Hasta donde vamos. Hasta donde vamos, siquiera, ¿no? Aparte es cooperativo, ¿no? Sí, es cooperativo. Que nosotros, ya sé, que normalmente sentía, bueno, yo sentía que no era mucho de cooperativos, pero luego a jugar el The Crew. Uy, juegazo. Sí, The Crew es un juegazo, y creo que me cambió la idea de que tenía dos los cooperativos. ¿Pero qué versión de The Crew jugaste? ¿La del espacio o la del agua? Sí, la del espacio. ¿No hemos jugado la del agua o la? Si te gustó la del espacio, la del agua te va a encantar, porque esa puedes, si bien puedes jugarla como campaña, como la primera del espacio, aquí hay un deck que tú puedes personalizar de qué tan difícil quieres el reto y todo, y armas tus misiones. O sea, puedes jugarlo sin necesidad de seguir una campaña. Y ya nada más lo vas ajustando a tu nivel. Entonces, pues ya con eso, por eso yo sustituí el mío, porque dije, con este no tengo que estar siguiendo el librito y puedo jugar ahí de inmediato y qué tan difícil lo quiero. Ah, suena muy bien. Sí, es súper chido. Pues puedes hacer lo mismo con el base, ¿no? Yo lo hacía. O sea, ahora ponle dos misiones. Sí, pero aquí es un poquito más de... Sí te cambia un poquito la personalización. O sea, no voy a decir que ya vayan y tiren su The Crew por este otro, pero si tienen que decidir entre cuál comprar, pues váyanse por el de Mission Deep Sea, y por qué tiene lo mejor de los dos. Nice, nice. Una buena recomendación ahí. Y yo personalmente estoy preparando por ahí un video, así que hay spoilers, y estuve probando para ese video el Onitama. Y el Onitama, que para quien no lo conozca, es un juego como muy ajedrecesco, que tiene ahí como un cierto grado de variabilidad bastante interesante, y lo estuve jugando justamente con un amigo del trabajo que es así como un maestro nacional de ajedrez, una cosa así como muy pesada, pues, de ajedrez en Argentina, y fue, de hecho, campeón nacional de Carcassonne en Argentina. Y con él he estado jugando algunos juegos que son como estilo ajedrez osco, porque, pues, él en teoría debe tener una buena opinión. Bueno, no sé qué pensar, porque el otro día me dijo que para él el Carcassonne era como ajedrez. El Carcassonne a dos jugadores era muy parecido al ajedrez, y él dije, amigo, ya tienes que ir a checarte tu argentinidad. Pero es otro juego que he estado jugando bastante. Es el campeón nacional, dale chance. Bueno, sí, pero pues tampoco. Y se me ha hecho bastante interesante, pues, como esos juegos sencillitos, pero que sí se ponen bien quemacereros también. Onitama es bellísimo, porque nos gustó mucho. No lo hemos jugado mucho, pero siempre el hecho de estar viendo cartas diferentes con opciones diferentes, pues le da otra capa bien padre, ¿no? Para rejugarlo. Y hace muchísimo con muy pocas cosas, entonces siempre los apreciamos mucho. Además, andamos por aquí en una etapa de poder hacernos de juegos abstractos sencillos de ese tipo. Entonces, este, siempre se recomiendan. Y casi siempre son a dos, ¿no? La mayoría muy padres. A ver, sí. Tú ya probaste el Ginge. Es uno que le traigo muchas ganas. Ah, no, es uno que tiene como, es uno que tiene como unas bolitas de dos colores, bueno, como anillitos y discos, ¿no? Y se pueden tener uno. Bueno, no lo he jugado, pero sí es uno que también tenía por ahí en la lista. Ajá, ese se me hace que pronto lo vamos a probar por acá. Entonces aparecen esos juegos tan muy chidos. ¿Y tú sí juegas con él, Laura, con José Luis? ¿Juegan ustedes dos? Sí, claro. De hecho, es como más jugamos. No, pero de esos estratégicos a dos. A mí Onitama en lo personal. Sí, sí. Sí, nada más que Onitama en específico, no, no me ha tocado jugarlo con él. La verdad es que me dijo que es medio ajedrecesco, como que le perdí el interés porque yo no soy fan del ajedrez. Sorry. Ok. No me crucifiquen. Pero lo que sí jugamos mucho, por ejemplo, Battleline nos fascina. Jaipur. Inclusive el Energy Empire, el Manhattan Project, que creo que lo mencionamos en el podcast, video podcast pasado. Ese lo jugamos también de dos personas. Lacrimosa, no sé si lo calamos de dos. También lo jugamos de dos. Pues sí, obviamente, tenemos un montón de juegos de dos, como el 7-1 de YouTube, el Taji. Cajuna, que es un juego que si no, que casi nadie lo ha jugado, pues a mí se me hace muy interesante para jugarlo a dos jugadores. El 7-Wonders, el Duel, es buenísimo. Buenísimo. Sí, acepto que es un muy buen juego, pero yo no puedo con ese jueguito. ¿No? ¿Y eso? Me frustra mucho. Todo lo que dices, o sea, si me lo platicas, me encanta el juego. Pero el momento en que lo juego, no he tenido una partida donde no me frustre y eso, pues me acabó desanimando. Es que el hecho de que llegue un punto donde, ah, tengo esta mala opción y esta otra mala opción, agarro la mala opción y le dejo a mi oponente las buenas opciones, me choca. Yo sé que eso se debería de balancear y que estoy exagerando y demás, pero de verdad, cada vez que me pongo a jugarlo, acabo frustrado y por eso ya decidí venderlo. Pero acepto que es un juegazo. Sí, a nosotros nos encanta, aunque sí entiendo a lo que te refieres. Sí, sí, hay un poquito de eso, pero pues acá no nos disgusta sentir eso. Prácticamente es como la vida real, pero en Seven Wonders World. Y también Biblios es un juego que jugamos mucho. De hecho, por ahí, yo en algún momento teníamos la idea, pues, Laura y yo, de hacer un video que fuera de juegos de más de, que originalmente son de más de un jugador, que se juegan mejor a dos jugadores, como está el Grand Austria Hotel, Biblios, que es un juego que también se disfruta mucho a dos jugadores. Se me hace a mí que mucho más que a más jugadores y por ahí ya tenemos una listilla, pues, pero esos dos estaban entre ellos. Sí, estaría bien interesante. Fíjate, en mi opinión, yo creo que hay un montón, que se juegan mejor de a dos que de a cuatro. Pues es que aquí tu experiencia ha sido a dos, pues sí. Pero más bien, pues me molesta a veces tardarme tanto, ¿no?, en llegar a mi turno. Entonces, como de apúrense. Sí, de dos, la verdad es que no pasa tanto eso, como que sientes que juegas más. Sí, hay algunos juegos donde sí se aprovecha más de más gente, pero realmente es que nosotros no, o sea, disfrutamos mucho jugar nada más tú y yo. Sí. ¿Cuál fue el del zorrito que jugábamos mucho? Ah, el, este, Fox in the Forest. Fox in the Forest también es muy bueno. El Odin's Rave, también nos tocó. Odin's Rave, que es un juego que también, que no. Es de dos nada más, ese sí. Es de dos, ese sí, pero que también la gente no jugaba mucho. Lo entiendo porque es un juego como rapidón. Sí. Porque nosotros a veces lo jugábamos, cuando trabajábamos, desde casa, lo comíamos y luego nos echábamos una o dos partiditas de Odin's Rave. Ok. Entonces, pero es un juego rápido, pero, pero es de cartas y es como ir a hacer un camino. La verdad que las mecánicas ahí están medio difíciles de explicar, ¿no? Porque es como de hacer caminos, tal cual. Sí, pero muy bueno. Está muy chido, sí. Sí, no salió, no es de esa parte de los jueguitos que salieron de Cosmos de dos jugadores, así de cajita chiquita, no salió en esa línea, que también está Targi. El Odin's Rave, creo que originalmente sí, pero después lo editó una otra, una editorial inglesa, que fue también la que editó en su momento, originalmente, The King is Dead. Y es, pero no me acuerdo cómo se llaman ellos. O sea, fue la primera. Osprey Games. Osprey Games. Eso. Entonces, Osprey Games fue, es el que editó esta segunda versión de Odin's Ravens, y esa es la más bonita, y creo que es también la que está un poquito mejorada, porque tiene... Oye, y el que no hemos jugado y que nos encantó, ahora que fuimos a Essen, ah, ahora, hace casi un año. El Splendor Duel. Ah, Splendor Duel también. ¿Ya lo jugaron, chicos? No, sí está bueno. He escuchado muchas cosas de él, y la verdad, sí me da curiosidad, porque a mí, Splendor solo me gusta si lo juego de a dos. O sea, jugarlo de tres o cuatro no me gusta para nada Splendor, pero de dos me encanta, entonces me da muchísima curiosidad ver lo que hicieron ahí. Te va a gustar mucho, ¿eh? Sí le agregaron muchísimas cosillas. Y sí, sí le agregaron carnita. Esplendoresco. Pero al mismo tiempo como mejorado. Sí. Con más que pensarle. Muy bueno. ¿Qué es lo que haces de más? Creo que es la parte que es como un puzzle espacial, que es a la hora de tomar las gemas, porque en Splendor normal tú puedes siempre, pues tienes la regla, pues de que puedes tomar dos gemas de un color, o tres gemas de colores diferentes, independientemente de nada. Lo único que cambia es el número de gemas, dependiendo del número de jugadores. En Splendor Duel tú tienes una cuadrícula en la cual tú puedes tomar tres joyas, o tres fichas en este caso, pues que estén alineadas. Puede ser en manera ortogonal o de manera diagonal. Entonces se convierte en una idea de voy a tomar tal cosa que necesito yo, y también voy a tomar otra para joder a mi oponente. Digo, nunca hago yo eso en mi vida. Y pues también tiene que ver con las cartas que tengas ahí disponibles, que es como es muy Splendor normal. O sea, combina y la parte esa de las cartas que están disponibles, comprar para ir creando tu motor, pero la parte que cambia es el cómo obtienes las joyas, o cómo obtienes las fichas, que le agrega un puzzle espacial, que hace que la interacción a dos jugadores sea aún mayor. Cosa que de por sí el Splendor no es como que tenga la gran interacción. Este le agrega como esa interacción en el nivel puzzle espacial. Es como nada más hacer evidente la disponibilidad de las tres fichas que pudieses jalar. Exacto. Ok, está chido. Suena muy bien. Pero aparte es como Wonders Duel, ¿no? Hay diferentes formas de ganar o estoy ya inventándome eso. No, de hecho sí hay. Lo que pasa es que las cartas ahora, además de tener puntos de victoria, tienen coronas. Entonces, hay como dos maneras de ganar. Bueno, varias maneras de ganar. Es obtener cierta cantidad de puntos, obtener cierta cantidad de coronas, u obtener cierta cantidad de nobles, ¿no? Como la típica combinación de nobles. Entonces, cuando lo vas a hacer eso, pues te permite ganar. Pero la verdad es que nosotros como que siempre somos... Quizás no es que hayamos encontrado la mejor estrategia, pero es como que somos muy básicos y siempre hacemos como estrategias parecidas. Y es difícil que intentemos hacer cosas como muy dispares, pero no sentimos que esté desfalanciado el juego. Y a nosotros como que jugarlo se nos ha hecho bien. Ay, órale. Voy a anotarlo porque... Sí, la verdad ya va mucha curiosidad ya con ese jueguito. Aquí siempre nos vemos con lista de deseos, ¿verdad? Sí, pero antes de que se me vaya el tren, hablando de jueguitos de dos, no sé si ya probaron Caper Europe. No, de hecho, no hemos probado ni el Caper ni el Caper Europe. No, no necesitas probar el Caper. Prueba el Caper Europe y ya, la verdad. Es mi juego de dos favorito. Y Mario no me va a dejar mentir de que es muy bueno. Es una belleza. Uy, pues ya vamos anotándolo. Está en otro nivel. Es un juego de draft que funciona de dos. Y la verdad eso... Hasta en producción está bellísimo, ¿eh? Sí, el arte de Caper sí está muy padre. Listo, ya está marcado, chicos. Y la última recomendación, porque fue un regalo que me dio un amigo de cumpleaños, es el Beer and Breath. No esperaba como que mucho, pero ya jugándolo, híjole, es un euro chiquito, la verdad. Y al inicio te le das una partida y dices, está medio sencillo, pero en cuanto empiezas a ver los combitos que puedes hacer, los diferentes usos que le das a las cartas, empiezas a ver todo el engranaje más complejito y con carnita que hay ahí en ese jueguito, que la verdad sí me llama mucho la atención seguir trayéndolo a la mesa nada más para estar explorando diferentes puntajes y demás. Fíjate que tuvimos oportunidad de jugarlo en Essendorch. La realidad es que queríamos comprarlo, pero fue un éxito total porque muy inteligentes, los de ese editorial que no recuerdo ahorita cómo se llamaba ese editorial. Aquí lo tengo, son los de... A ver, Capstone es quien lo trae al mercado acá. No eran otros, ¿no? Pero allá son otros, ¿no? Sí, allá eran otros. No recuerdo quiénes eran de ese editorial. Deep Print Games es la otra que me aparece aquí en la caja. Sí, seguro eran ellos. No recuerdo bien cuál de ellos, de esos dos, pero lo que sí es que estaban regalando cheve. Uy. Estaban dando cheve en lo que, pues, tú jugabas. Muy barato estaba el juego. Sí, creo que está como en 12 o 15 euros. Bueno, a mí se me hizo muy barato. Y toma la que tuvimos oportunidad de jugarlo y nos gustó bastante, ¿verdad? Sí, y tal cual, así, acabamos de jugarlo y dijimos, pues, ¿qué? ¿Lo compramos? Dijimos, pues, lo compramos. Fuimos ahí y yo creo que se estaban llevando el último. Sí, fue muy bueno. No. Sí. Sí, 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 horrible. Pero sí, estamos de acuerdo en que es muy buen juego. Nos gustó mucho. Sí, pues, esas eran mis recomendaciones e intentos de antojo. Qué bueno que salieron bien. Mira, Brad, es de Scott Elms, ¿no? Que es el creador de los Tiny Epic. Correctísimo. También por eso me llamó mucho la atención. Dije, los Tiny Epic ya no deberían ser Tiny. O sea, perdón, pero me compré el Tiny Epic Dungeons y ya tengo las miniaturas, el Playmat y la expansión. O sea, eso no cabe en una cajita chiquita. Pero ahí les va un tip, información que cura. O sea, si compraron la expansión de los Ruins of Arnak, la cajita de Tiny Epic Dungeons y la cajita de expansiones y las minis caben en esa caja de la expansión de los Ruins of Arnak. Para que no la tiren. Información que cura. Esos datos, ¿qué onda, Josh? O sea, ya estás haciendo combos hasta con las cajas de uno con los componentes del otro, güey. Oye, el espacio es sagrado, amigo. Eso sí, el espacio es sagradísimo. Yo creo que porque si te alocas, ahí es donde se te cava la casa. Yo he visto gente que tiene su sala comedor llena de juegos y los tienen ya en el piso y así. Entonces, sí, cuiden su espacio, amigos. No sean hoarders. Pongan juegos en las cajas de las expansiones. Yo iría más allá y la recomendación sería si ya no caben... Bueno, mira, nunca los tengan, por favor, en el piso, güey. Está mal. O sea, luego a veces sí me da... Duerman ustedes en el piso y dejen los juegos en la cama. Sí, o sea, acomodenlos, güey. O sea, ténganlos bien. Cómpenles un chingado mueble. O sea, no son tan caros. Hay muebles que cuestan juego y medio. Y ya bien organizaditos y con el espacio adecuado, etcétera. Si no caben, pues hagan una pinche casa más grande. Pues pueden aventar un cuarto de tilicha ahí arriba de la sala. Y dejar las partes chingonas para meter más juegos. O sea, trátenlos bien. Esa es la recomendación que yo les puedo dar. Aquí Omar está a punto de dormir en el coche, ¿va Omar? Y quién sabe, porque igual y también se llena ese coche. Entonces, en el patio, en el patio sí. Ve buscando una caja donde quepas, Omar. Porque sí, ¿no? Una del Gloomhaven ahí para que sí quepas. No, no, este güey necesita una. No, ¿qué te digo? La de un refrigerador le queda chica. No, bueno. Ay. Bueno, recuperando el aliento, les iba a preguntar. Estoy al pendiente del último episodio del podcast, del mitote que hicieron. Y preguntaban acerca de que si se encabronaba uno, ¿no? Cuando perdían los juegos. Iba por ahí. Sí, sí. O sea, ¿qué tan importante es para ustedes ganar o perder? ¿Y cómo lidian con enojarse? Porque a nosotros nos ha tocado ver de todo. Porque hubo un tiempo en el que hacíamos noches de juego abiertas en donde invitamos a toda la gente que quisiera ir a jugar. Y ahí va, mismo gente que nunca había jugado, como gente que ya jugaba un poquito más. De hecho, ahí va este Checo. ¿Qué se ha pedido, Checo? Checo. ¿Pérez? ¿Checo Pérez? No, Checo García. No, no, Chico García. Yo dije, ¿por qué me sonó tanto? Se escucha un medio famoso ese joven. Sí, no, el Checo García. No, pero era Checo García, que es ahora de Meeple CMX. Y, pues, nos tocó ver a gente que se emperraba, pero, o sea, grupitos de gente que salían peleados o amigos que ya casi que si se echaban la chela uno encima del otro. El divorcio casi casi. El divorcio casi casi. Y era cooperativo, ¿no? Pues, uno, o sea, alguien de los escuches nos comentó que se salió peleado de ahí con la que en ese entonces era su novia, estando jugando el de Magic Maze. Pues, fue Checo. Ah, bueno, bueno, también, también, este, qué juego es, así de, no podemos hablar y cuando le estás cagando te estoy golpeando enfrente. Sigue teniendo. Con el nipol rojo. Con el nipol rojo ahí con todo lo que da. Entonces, este, pues, sí, más bien esa era la pregunta, como, cómo lo, cómo, qué tan importante era, porque nosotros creemos que debe haber como algún equilibrio entre la importancia de ganar y que todos debemos intentar ganar, pero, pues, que eso no es lo importante. Lo importante es pasártela bien, ¿no? Sí, tal cual, o sea, yo te puedo decir rápidamente, yo no voy a jugar un juego sin la intención de ganar, pero si pierdo no pasa nada, o sea, es parte de la experiencia. A menos, a menos de que pierda por un punto, ahí sí digo, maldita sea, y empiezo a, no, no, no voy a soltar a la gente, pero sí, sí alego un poquito, ¿no? O sea, pero en broma. O que pierda por cuestión de desempate. Así de, el que recolectó más chivas por todo el juego, y tú así de, ¡ay, no, manches! Muy frustrante, la verdad. Sí, son como que las dos cosas que me frustran, pero jamás al grado de reclamar o aventar cerveza o pelearme, ¿no? O sea, pero sí siempre llego con la intención de decir, voy a jugar un juego, voy a intentar ganar. Ya, si toda la misión se aborta a la mitad, pues, ni modo. Pues, aprovechando que ya estamos respondiendo la pregunta que hacían, a ver, Omar, ¿tú qué onda? O sea, realmente no nos enojamos, diría. Bueno, sí, pero nada más con el juego. O sea, cuando uno de los dos empieza a hacer algo muy cañón, es cuando empiezas a decir, oye, ya, ¿no? Espérate, ¿qué estás haciendo? No, pero vaya uno con el otro. Ustedes sí se dan con todo, ¿no? En los juegos, o sea, sí son, o sea, nada de piedad. Es que los aprendemos a la vez, por varias razones. Entonces, como que los dos somos novatos, entonces los dos nos damos con todo. Con lo que suponemos nosotros que es lo que funciona, ¿no? Entonces, en algún juego, como siempre es el ejemplo del Arnak, en la primera partida, Mario se fue por el templo, y yo nada más viendo todo lo que podía hacer, yo decía, oye, pues, ya vi por dónde es, ¿no? Entonces, pues, ahí ya empieza a aventar cartas y todo. Pero, no, todo es normal. No, pues, está bien. Bueno, somos, tenemos dos naturalezas al momento de esa famosa partida de instalación, en la cual nos ayudamos mucho, o sea, hacemos sugerencias, ¿no? Pero también, en algún momento dado, no tenemos compasión para dejarnos ir y hacer lo que tengamos que hacer. O sea, ha habido ocasiones donde sí suena o retumba aquí en la casa de ustedes es un chingada madre, ¿no? O sea, aguántame, o sea, no, no, ahora sí que no manches, pero en grande. ¿Por qué? Porque haces exactamente, o él hace o yo hago algo exactamente que sabemos los dos que le da en todetita la torre a las opciones que andaba buscando en el juego, ¿no? Y no pasa nada, o sea, sí, nos podemos sentar a comer tranquilos después de la partida. Pero a veces ha sido con el juego, como decía ahorita, del ARNAC, ¿no? Es cuando a mí me empieza a hacer un poquito, y creo que también un poquito de incertidumbre, el futuro de un juego, porque, pues, yo estoy acostumbrado, o me gustan mucho los juegos que son lo más simétricos posibles, en todos sentidos, hasta en las posibilidades del tablero. El tablero puede cambiar, puede ser un tablero que el estado en cada turno pueda ser diferente. Me gusta la táctica, pero cuando una parte del juego se entrevé por la buena ejecución o lo que sea, de que está dando mucha ventaja a uno de los rivales, yo sí empiezo a dudar, no del rival, porque ya conozco que le sabe, sino del juego en sí. Es natural. Total. Entonces eso me lleva de repente a hacer investigación, ¿no? De algunos threads en BGG o preguntar, etcétera. Algunos sí como que se medio descubre, como me pasó con Marco Polo, el primero, donde había un personaje que incluso estaba vetado hasta los torneos, ¿no? Según me enteré. Ah, sí. Entonces ahí es cuando digo, meh, ahí sí, perdón. Pero creo que han sido muy, muy poquitas veces. Pero si el tema es nada más del encabronamiento que puede causar el perder, sí, encabrona mucho, pero pues tienes que controlar, tienes que controlar tus emociones, ¿no? O sea, tan cuates como siempre. ¿Y les ha pasado que alguien pierda la cordura jugando con ustedes? Este, sí, pero por si, no, mira, perder la cordura, no sé, conceptualmente, no la puedo escalar ahorita, no tengo. Bueno, o que te dejen de hablar y que de verdad se enojen y lo lleven fuera de la mesa, vaya. No, 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 una mentada de madre y un tepas de lanza así y un manoteo y ya, y ya. Ay, bueno, y unos fregadazos y unos plomazos y una volteada de... Eso, eso sí, no te metas con los componentes del juego, cabrón, porque no cuestan dos pesos, entonces. Ay, sí. Ahí, en orden, ¿sale? Tranquilos y ya le damos. Pero bien, o sea, creo que forma parte, lo hemos platicado aquí, o sea, los juegos son pasión, por donde le veas. Y es una naturaleza humana ser apasionado. Entonces, creo que entriparte un coraje es peor, porque a lo mejor guardas resentimientos, ¿no? Mejor una grosería, una mentada de madre a tiempo, por las razones que sean. Creo que es la mejor alternativa para llevar la fiesta en paz, ¿eh? Acuérdate, José Luis, y seguramente Laura, tú también lo sabes. Yo siempre he dicho que la vida es un euro, cabrón. Pero es un euro que tiene dados, entonces, pues tienes que entrarle también una parte ahí de estar. Pero muchas de las cosas están en tu control. Ya sea el resultado, ¿no? Porque el que tienes enfrente es más chingón, pues es diferente, ¿no? Y así es en la vida, en los negocios, en el trabajo, en la pareja, en lo que sea. Entonces, pues tienes que aprender a vivir con ello. Oye, muy filosófico. Ya sé. Se puso esto. ¿Qué, qué? Pero sí es cierto. Ya ni ganas me dan de hacer mi argumento de mi grupo. Ah, perfecto. Pensé que de jugar conmigo, pero bueno. Ah, no, 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 eso siempre. No, pues más que nada la experiencia que yo tengo más cercana a algo así es con el grupo de juegos que más juego aquí en la ciudad. Jugamos mucho Catán. O sea, les gusta jugar Catán. Y en las negociaciones, híjole, se escuchan mentadas de madres, corajes, cuando bloqueas con el ladrón y demás. Pero siempre tenemos como que ese contrato social de una vez que se termina, al próximo juego que hagamos, este, es borrón y cuenta nuevo. O sea, si alguien no te quiso cambiar una oveja y lo odiaste, en este otro juego ya no importa eso. Entonces, también, y es parte de lo que disfrutamos mucho, ese pleito durante la negociación. Por eso Chinatown fue un exitazo acá con ese grupo. Pero sí está el contrato social de, ¿sabes qué? O sea, ya, ya pasó ese corajillo, vámonos a lo que sigue. Y ahí después, tan amigos como siempre. Una lloradita y a continuar. Exacto. Sí, fíjense, les voy a platicar lo que me pasó, este, con René, con Renu Durán, de Sáltate las Reglas, un video de Kero Games. Este, ellos nos invitaron, nos presentaron Concordia, y entonces estábamos jugando muy padre. Y en algún momento, sí, sí, como que yo me ofusqué demasiado, porque andaba en tres cosas, ¿no? Porque andábamos en una tienda en donde estaba pasando algo y estaba también al pendiente del móvil, porque mi hermana estaba por llegar y que el Uber y ya sabe, ¿no? Entonces llegó un momento que agarré mi mano y empecé a ver mis cartas. Y dije, no sé, ¿dónde puedo ir por esto? Entonces bajé mis cartas así a la mesa, ¿no? Y Andrea así levantó su carta y casi, casi que lo que me dijo, pues usa este, no seas güey, ¿no? Y dije, ay, cabrón, sí es cierto. Entonces ya retomé el camino y pues ya hice lo que pude hacer, ¿no? Entonces les mando un beso y un abrazo a los dos, han sido excelentes anfitriones, son excelentes cuates. Este, pero sí tengo que aceptar que a lo mejor ese ha sido el único parpadeo que he tenido semi-negativo en una partida. Mea culpa. Ay, pero no está tan mal. No, 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 a mí me ha tocado de todo. Sí, te estás dando. No, eso sí, te estás, o sea, es muy poquito la verdad, porque sí, no, cuando juegas con suficiente gente que se ha jugado o que no ha jugado, te vas a encontrar todo tipo de casos que te impactarían. Ya ven como no tengo también la escala suficiente como para ver cosas, entonces, bueno. Pues ya lo aproveché, les mando un abrazo, claro que sí. Eso sí, eso sí no se niega, nunca. ¿Cómo no? Depende de quién te quiera abrazar también. ¿No viste todo el escándalo que se metió ahorita el pobre presidente de la Federación de Fútbol de España? Pues ahí, cuidadito chicos, usen sus brazos sabiamente. Ahorita lo busco. Tengo idea, pero ahorita lo... Te vas a enojar, Laura, pero bueno, dejemos de lado esa partecita. Uy, ok. Bueno, pero antes de pasar a otro tema, nosotros ya lo dijimos, ¿ustedes qué onda? Nosotros, yo en lo personal, y no me enojo porque por ahí alguien lo puso muy mejor que yo en palabras, en los comentarios del video justamente, y es que yo siento que yo tengo mucho normalmente el rol de estarme fijando que todos estén jugando a gusto, que estén así como llevando la regla más o menos. Menos cuando está jugando contra mí. Menos cuando está jugando contra nada. Y entonces, no me molesta porque, si bien, como dicen, lo que busco siempre es ganar, es lo que menos me importa. Me gusta a veces más explorar qué es lo que se puede hacer con el juego, intentar ver de dónde cojea. Ni siquiera intentar ver de dónde cojea, sino nomás ver cómo se juega, a ver qué locuras se pueden hacer, ¿no? Y eso me divierte más a veces que ganar o perder. Y hay muchos juegos que entonces al final del juego te permiten ver que has construido algo, lo que sea, y eso me da mucha satisfacción. Si es ver todos los caminos que he hecho en Concordia y todas las ciudades que logré fundar, o si es ver todo el tablero que pude armar en Splendor, en cualquier juego de construcción de motor, cualquiera que sea ese tipo de juegos, eso me da más satisfacción a veces que ganar o perder. ¿Y tú, Laura? No, pues, o sea, digo, no soy tan exploradora como tú a la hora de jugar juegos. O sea, yo realmente sí creo que me enfoco mucho como en una estrategia, porque quiero tratar de ganar. O sea, sí soy muy competitiva. Y la verdad, no me pongo a pensar mucho en si los demás necesitan ayuda o así. Si soy un poquito más egoísta. Que se ayuden ellos mismos. Sí, ya, ya, ya. Ya supieron las reglas, ya, si tienen dudas, por supuesto, se las respondo, pero así de eso a estar como súper al pendiente de ellos, la verdad es que no. Sí, sí me enfoco como en ganar, pero si no lo logro, lo mismo, la verdad es que no me agüita. También me ha pasado que luego sí me he llegado a enchilar, yo creo que un par de partidas, pero porque la persona contra la que estás jugando tampoco sabe ganar. Este tipo de personas que te lo echan cara y jajaja, estúpido. Pero tú pudiste haber ganado y eso ahí ya me enoja. Pero si estoy con una persona normal que gana, no, pues se le aplaude. Qué bueno, ganaste, ni modo. ¿Sabes qué? Y listo, ¿no? ¿Sabes qué? Sí me enoja. Así que digo, híjole, pero no es ni con el juego. Es cuando ya estás jugando con una persona que ya ha jugado el juego, que ya le tiene más partidas. Haces una jugada y te hace cara o así de... Yo digo, ah, déjame disfrutar el juego. Qué molesto. Y a lo mejor ni siquiera sabes, a lo mejor en tus 10 partidas jamás jugaste con alguien que hizo la estrategia que yo voy a hacer y a lo mejor te sorprende. O sí, si le estoy metiendo la pata, déjame aprender. Pero sí, esa condescendencia, ¿cómo me molesta? ¿Y sabes qué les hace bien? Yo a veces hago eso. Yo a veces hago eso cuando juego con labra. Perdón, perdóname yo. Perdón, perdón. Mira, pues qué bueno que ya salió ahorita. Hay dos, yo veo dos cosas. Una es que, sí es cierto, o sea, es peor un mal ganador que un mal perdedor, ¿no? Ah, mil veces. Son igual. Y la otra es que cuando tú estás jugando, por lo que tú decías, José Luis, güey, a veces haces las cosas tan bien que no puedes creer que perdiste. O sea, dices, güey, es que no lo pude haber hecho mejor. O sea, yo hice mis pinche mapas y mi blueprint, me dice, güey, hiciste todo perfecto y llega el pinche madre y madres, güey. Dice, sale el conteo. Te gana porque tiene más ovejas. Cada uno, o sea, no, aquí, fíjate, hasta eso no hay empates aquí. Más bien hay empates, o sea, si en el conteo de puntos estamos empatados, no pasamos a criterio, ¿eh? O sea, aquí no. Ya se empató y qué bueno, tan cuates como siempre. Porque luego son medio absurdas, ¿no? Los criterios de desempate. Ay, sí. Yo aquí no le damos. Pero prefiero mil veces que un juego me diga cómo desempatar. ¿A que no te lo diga? No me diga. A que ni siquiera tenga una. O sea, te la paso que después de una ya empataste. Pero juegos que ni siquiera te dan la opción de, ah, por cierto, si juntaste más monedas o algo así. No, sino que siempre así ya tengan su victoria. Adiós. Yo siempre le daría el desempate a aquel güey que en la mesa tuvo al manual para estar saliendo de dudas. Ese güey tendría el criterio de primero, por supuesto. Ay, yo casi que prefiero perder que compartir la victoria. Ay, yo también. Yo también, yo también. Mil veces. Ahí salió lo competitivo, ¿ya ven? Sí. Sí, perdón, pero. O sea, a mí déjame claro si gané o perdí. Exacto. ¿Nunca han visto el video de los que saltan en los Juegos Olímpicos? Ah, bueno. Pero es que eso es bonito. Sí, que comparten la de oro, oye. No. Ah, bueno, eso es todo chido. Oye, pero debería ser. Pero yo no he estado practicando 10 años de mi vida para un solo momento de jugar o de mesa también. Fíjate, ellos tendrían más razón para decir no, no, no. Yo sí, eh. ¿Cómo creen? Nah, pero vean. No, pero ellos ya también tenían un background, ya eran amigos, ya habían tenido como una historia previa, entonces lo hizo más especial. Sí. Pero Omar, el día que tú y yo estamos empatados por una medalla de oro, te prometo, te comparto la victoria, no hay problema. No, no sé qué puede pasar, pero sí, o sea, efectivamente hay, mira, la competitividad tiene que ver con tu personalidad, sí. El manejo de la competitividad tiene que ver con tu madurez, claro que sí. Entonces, yo los veo como dos cosas diferentes. Tú puedes ser bien competitivo, pero puedes ser completamente, este, pues no sé si insensible para lo que manifiestes por un tema nada más de caballerosidad o más bien como de elegancia, aunque no te guste José Luis. Este, para, para hacer una partida, una experiencia chida, ¿no? También se vale perder los estribos, sí, pero pues con el control sin, sin llegar a extremos ya irientes o fuera de lugar, no sé, o sea, es que es un tema bien delicado. Yo cuando vi la pregunta que traían por ahí ustedes para el podcast, yo dije, pues no, no puede ser un podcast de media hora a veces, pudieran ser tres, porque va a haber un chingo de aristas, o sea, incluso hay gente que creo que, que reemplaza sus éxitos en la vida real, por éxitos en el juego, perdón, o sea. Sí, es que ahorita desahogas, te desahogas tus frustraciones. Y no se vale, o sea. Yo nunca veano ni en la vida, ni en el, yo lo único que hay en la vida es con una esposa que vean. ¡Ay! Muy bien. Y alguien no quiere dormir en el sillón. Bien bajado ese valor. Pero de ahí en fuera, como siempre, me la, me la vivo perdiendo, porque soy malo en el fútbol, el soccer, soy malo en, en, así, en muchas cosas. Y en los juegos de mesa, yo creo que es rara la vez que gano, porque normalmente juego con gente muy inteligente, incluyendo Laura. Nos rodeamos de gente que es buena. Que son buenas para jugar. ¡Claro! Yo no, yo no recuerdo la última vez en la que haya ganado, así me acuerdo, así les digo yo. Y eso que yo así, echándole ganas. Sí, no, 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 simplemente ahora con los nuevos amigos que tenemos, que según ellos son nuevitos en el hobby, nos han pateado al trasero. Sí, luego también en, con los Meeple Foundry, creo que una vez, alguna vez ganaste tú, alguna vez gané yo una o algún juego. Pero. La mayor parte no. No, 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 la verdad es que pues ya, afortunado en el amor, pero pues en el juego nomás, no. Yo no gano en nada, entonces ya, no sé qué esperar. Ya viene, ya viene, ya viene. Es que está agarrando bolito. Ay, ay, ay. Sí, hay un montón de aristas en la experiencia de jugar. Aquí dijimos desde el minuto uno que queríamos hacer un podcast de juegos de mesa. Hablando lo menos posible de juegos de mesa. Y enfocándonos más a lo que era, pues realmente qué sentimos, ¿no? Qué nos da, qué nos satisface, qué nos encabrona, qué es un ratito, ¿no? Con los juegos delante de uno. Porque así es, para nosotros así fue el origen de las cosas. No fue, no tuvimos una, una educación lúdica. Porque hayamos ido o hayamos investigado en una tienda o alguien que nos haya enseñado un juego. No fue autodidacta, ¿no? Entonces era para cerrar y poder cubrir una necesidad del estar encerrados. Y así fue para mucha gente. Así es como lo leo. Entonces creo que eso cambió también. No solamente... Antes veía muchos jugadores que ya tenían escuela por todo lo que habían vivido entre su grupo de amigos o sus grupos de amigos, su tienda o sus tiendas. Ahora no. O sea, hay muchos jugadores que realmente conocen muy pocos que creerías que son y tienen uno o varios grupos y no es así. O sea, se hicieron como nosotros. Entonces, pues eso choca con la mayoría de la gente y eso te provoca también cosas nuevas. Ahorita que me dicen que sí puede haber algún cabrón que se desconecte y voltee la mesa. O que aviente algo mal. Yo particularmente no lo concibo. Neta. O sea, no. No, y qué bien. Porque eso quiere decir que te has rodeado de la gente correcta hasta el momento. Ah, bueno. Pues gracias a Dios. Pero también está la invitación para conocer de todo, para que se controlen conmigo. Yo pensé que está la invitación para que jueguen los de la matatena conmigo también. Esa gente indecente. Esa gente indecente y ese grupo de desdichados. Ah, están lindos todos. O sea, es muy chido. Sin entrar en ñoñerías. Es una gente bien, bien entrona. No nos ha tocado una experiencia. Si me deja a mí jugar con él, no va a poner peros para ustedes. Vamos, ¿eh? Vamos bien. Es buenísimo. No, y es muy padre. O sea, tú ves las mesas y digo, ahora que yo fuimos a las tiendas. Es cada quien en su onda, pero también todo el mundo pendiente de algo. O sea, me ha tocado ver que hay alguna duda en una mesa y en la mesa de al lado alguien tiene la respuesta, güey. Entonces, este, está chido. Es una comunidad muy padre. Yo estoy encantado. Sí, la mayor parte de la gente es chida en el hobby. Sí, no, pues experiencias malas no he tenido vaya hasta el momento. Entonces, creo que hasta, creo que siempre la actividad misma de divertirse y lo que implica está bastante entretenido. Y sí, pues creo que buenas personas hay siempre. Y desconectados, no me ha tocado, pero ya los esperaré. Pero no lleguen. No, pues ojalá que nunca. No los invoques. Sí. Nada más para ver qué tal. No, no, espérate. No, 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 no. Estás mal. Te vayan a sacar una fusca luego. No, espérate. Ah, no, pues es que ahí está el tema. O sea, quién sabe qué clase de mentes funcionan diferente. Pero bueno, ya cuando tienes un interés porque tu mente esté ocupada en algo, ya sea con alguna actividad como el cine, la música o cualquiera, o en este caso de los juegos, o las señoras o señores que tejen o que pintan o que hacen pottery o esas ondas, pues está chido. Ya indica que tu mente está medianamente correcta, ¿no? Ya cuando lo hacen otras ondas, pues quién sabe. Pero luego ve uno que se gasta miles de pesos en cartón y no sabes que tan bien está tu mente tampoco, ¿no? Pero sí, sí, entiendo por dónde vas también. No te preocupes. ¡Sas! Señal recibida. Ese cartón podría ser alcohol. Entonces estamos... Ah, bueno, aquí nadie puede... Yo creo que aquí a todos les caía el saco, ¿no? Nos cayó el saco ahí. Estoy de acuerdo. Mira, te voy a decir lo que dije una vez en algún podcast, o sea, ¿a qué punto llegas? ¿Estás comprando cartón lujoso? ¿Estás comprando plástico para guardar ese cartón lujoso? ¿Y estás gastando dinero real para comprar dinero falso? No lo digas. No lo digas. Josh, o sea, yo me he despertado en la noche con esas palabras retumbando en la... O sea, tú cuando dijiste... Sí, tú cuando dijiste, ¿estás comprando, estás usando dinero real para comprar dinero falso? Digo, por si no lo sabían, soy medio fan de las... De las... Todos los componentes metálicos en los juegos. ¡Híjole! No sabes cómo me calaste, Josh. Amigo, te quiero mucho. Oye, pero es también una pedrada. O sea, estoy escupiendo para arriba, amigo. Yo también soy de esos que se gastan en las moneditas metálicas. Sí, es que todos nos queda el saco, como dices tú, ¿verdad, Pat? Sí. Nadie se salva. Oigan, ahorita viendo mi coleccioncita antes de que se me vaya, no sé si ya jugaron My City ustedes dos. Que ahorita que dicen que les está gustando mucho Dark Romantic y ese aspecto Legacy. Justo es un juego que teníamos ahí desde hace bastante tiempo. Nos había llamado la atención tenerlo. Lo tenemos y lo estoy viendo ahorita sí y me sale la lagrimita porque forma parte de aquí del librero de la vergüenza. Porque no lo hemos sacado ni siquiera del celofán. O sea, no lo hemos sacado del plan. ¡Juéguenlo! O sea, las partidas son de media hora máximo. O sea, ¡juéguenlo! Y pregunta, ¿crees que vale la pena jugarlo nada más nosotros dos? ¿O es un juego que es de... Porque hay muchos Legacy que si no son a cuatro no son tan chidos. O como el Chartstone que si no es a seis, la verdad siento que no estoy contado. Mira, ahí te va. Está bien jugarlo de dos, no lo juegues de tres. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si lo juegas de dos, tienes todavía dos tableros más para echarte otra campaña con la misma persona o echártelo de dos. Y si lo vas a jugar con más, juega lo de cuatro para que no te quede un tablero ahí bailando como a mí. Ah, bueno. Pero está buena. Gran tip, gran tip, entonces. Para mí es, ahora sí que como lo he dicho en algunos videos, es la experiencia Legacy familiar que más he disfrutado. ¡Wow! ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Qué fuertes declaraciones! Pues lo vamos a jugar y ya vamos a decir si... Lo que pasa es que como siempre es la maldición de los Legacy, ¿no? Que conseguirte un grupo con el que se comprometa es difícil. Pero si no, ¿qué mejor grupo que la familia? Entonces yo creo que no es así. Sí, no necesitamos ponernos de acuerdo con nadie. Exacto, lo jugamos nosotros dos y se acabó. Sí, y así te queda porque, ah, sí me gustó mucho porque ese tiene un detallito que la, o sea, la versión eterna, o sea, la que puedes seguir jugando, no está tan chida una vez que ya viste todo lo que Legacy le aporta. Porque le quita mucho. Entonces tener como que la segunda campaña está cool. Ya, ya lo quiero jugar. Ah, pues ni modo. Acabamos el Dorf Romantic y le empezamos a pegar. Ahí lo matemos una y otra. Sí, sí, sí. Sí, gracias por la recomendación porque ahora hasta nos van a hacer, lo bueno de esta recomendación es que no lo vamos a tener que comprar, ya no vamos a gastar en eso, así que, bueno. Sí, 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 es, te da, te sobra el dinero para el Beer and Breath que no pudieron conseguir. Demonios, es verdad. O sea, ¿dónde hemos llegado que ya te están recomendando juegos que ya tienes? Que ya tienes. Ay, pero no digas tú, Mario. Es el nuevo nivel. ¿Qué, qué pasó con Manu? ¿Cuál te estaba recomendando? Ah, sí, el Frostpunk, ¿verdad? Que ahí lo tienes y que no lo has jugado. Sí, sí, qué vergüenza. Pero bueno, así las cosas, como dicen, no, 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 espérate. Oye, ¿y ya conseguiste el café? ¿Ya lo tienes? Ya. Ah, qué bueno. Ya, ya. Está bien bonito. Sí, y muérate de la envidia porque ya trae la expa. Sí, ya sé, yo tuve que comprar la parte. Andele. Ay, ay, ay. Buena. Oye, otro que nos encontramos por ahí que me pareció muy bueno, aunque termina siendo un multisolitario, pero muy padre. Fue el Troa, o el Troyes, ¿no? Aquí en Mexicano. ¿Cómo diablos se te hace multisolitario? No, espérate, espérate, espérate. Estoy hablando de la versión de Dados. Ah, ok, ok. Sí, ya te iba a decir, pero esa madre te hace mentar. Aguanta, tranquilo, tranquilo. O sea, es la versión de Dados, nos encontramos por ahí. Le traía ganas y, este, y, uy, ya aprendí a jugarlo. No le hemos dado, pero ya aprendí a jugarlo y está muy, muy chido. Entonces, por ahí también, si se lo encuentran, yo sé que no es fácil de encontrar, por eso me alegre cuando lo encontré, pero, este, es un muy buen juego, ¿eh? Me gustó mucho. Muy estratégico. Nos quedamos con esa recomendación. Y nosotros somos muy fans del Troa normal, del Troyes y del, y también del Orleans, así que. Uy, Orleans, a ver, chuladita. Gran recomendación. Bien, excelente. Sí. Pues bueno, ya para irnos despidiendo, este, yo quisiera dejar en la mesa un, un quiebre emocional. Es realmente satisfactorio poder platicar con ustedes. Lo habíamos hecho previamente por ahí, telefónicamente, o en algunas charlas de chat, etcétera. Parecería que llevamos una relación de años y bien, bien profunda. No es así, pero yo sé que en el alma sí. Entonces, les voy a agradecer infinitamente que siempre hayan sido esas figuras, Laura y José Luis, que nos abrieron su corazón, las puertas, la vista, la buena percepción de la parte económica, de la inversión. Son tantas cosas que son importantes y que no siempre todos podemos tener la fortuna de presumir que tenemos a alguien de su estatura, ¿no? En nuestro caso, de la familia acá, Omar y yo. Entonces, este, quise hacerlo públicamente a pesar de que ya creo que lo saben. Ese debería ser el fin de todos nosotros como jugadores, el poder adoptar a los buenos amigos, a la familia, para guiarlos, para, para no enseñarles qué juegos les convienen o qué juegos no les convienen. Sino a que disfruten la experiencia como tal, con todo lo que conlleva y, este, lo han hecho muy bien. Felicidades por ello y muchas gracias a los dos. No, la verdad, muchas gracias por tus palabras porque es, creo que es por eso y también por el poder convivir con otras personas que les gusta, que empezamos a hacer un proyecto así. Y es una cosa muy personal, tú lo has dicho, es como, es un proyecto completamente personal y lo hacemos porque a nosotros nos gusta. Pero el ver que hay una, como, como bien decían, con que una persona esté ahí al pie del cañón escuchándolos o, o haciéndoles un poquito de caso a lo que ustedes dicen, pues a veces vale la pena y es, y se siente el cariño de la gente de muchas maneras. Y también nosotros tuvimos muchos maestros y tuvimos mucha gente que estuvo antes de nosotros, entre ellos, uno de ellos fue Josh también. Y, pues, digo, así como, como a veces nos tocó a nosotros dar la cara por la comunidad, a veces les va a tocar ahora también a ustedes a través de su podcast. Entonces, muchas felicidades por lo que han logrado también y por lo que van a seguir logrando con este podcast y, pues, obviamente, también a Josh por todo lo que lo ha logrado por su propia, a mérito propio. No, y gracias también por el tiempo que nos han dado por compartir su vida con nosotros. O sea, realmente, no sabes las veces que Zapata me comentaba, oye, Mario, ahí está en el, en el Discord, comentó que con su hijo que hicieron esto. O sea, al final de cuentas comparten parte de la, pues, de la vida personal, ¿no? Que eso siempre se, se agradece mucho. O sea, va, va mucho más allá de los juegos de mesa. Se comparte mucho de nuestra vida personal. Y al menos en pandemia, la verdad, que fue como un, uy, se sintió como algo que necesitábamos, ¿verdad? Sí, una bocanada de aire. Sí, muchas gracias por invitarnos, chicos, y la verdad que, qué lindo su proyecto. Muchas felicidades, porque sí veo que les ha ido muy bien. Y, pues, les auguramos que les siga yendo muy bien, ¿verdad? Claro que sí, no, seguro que sí, porque al final de cuentas tienen varias cosas que los distinguen y una de ellas es que tienen corazón en lo que hacen. Y que les gusta lo que hacen, que era lo que decían al principio, ¿no? Claro. Sí, pues, muchas gracias. Ni modo, Mario, atachar la parte de que generar dinero era lo que nos motivaba. Vamos a decirlo ahora en adelante que nada, no es cierto. No, la verdad es... Eso queda en los libros, digamos, acá. Adiós patrocinio. Sí, ni modo. ¿Lo sentimos, Monster? Adiós este. No, pero la verdad, da un gustazo volver a escucharlos, chicos, porque créanme que ustedes fueron de los primeros que... Estábamos nosotros intentando como que hacer un poquito más de interacción en aquel entonces, en la pandemia, y ustedes fueron de los primeros que se pusieron al pie del cañón y dijeron, no sabemos ni quiénes son estos vatos, pero vamos. O sea, todavía tengo un bonito recuerdo de la última partida en vivo que se grabó en el canal y fue con ustedes. Sí, con la Jigglypuff, ¿no? Que salió... La Jinx. Que jugamos... Ah, era Jinx, sí. Pero ya no recordemos. Jugamos Waveland. Sí, sí, jugamos. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy divertido. La Jinx. Sí, sí. Ahí quedamos. Claro que yo no tengo idea de qué es un Pokémon sexy, pero bueno. No, pero muchas gracias, en serio, y pues les auguramos todo lo mejor. Sabemos que lo están haciendo bien y que el... Y esperemos que sepan que esta no va a ser nuestra última vez aquí en el podcast. Esto no es una amenaza, es una autoinvitación para que próximamente nos vuelvan a invitar porque estaríamos felices de volver a compartir con ustedes. Gracias. Porque ibas a decir, este no es un adiós, sino un hasta luego. Iba a empezar a sonar la música de Big Brother. Pero ya saben que son bienvenidos aquí. Aparte, pues Mario no deja de repetir que ustedes son los padrinos del canal. Y pues, si alguien debe de repetir y de estar invitado sin necesidad de que nosotros lo digamos, son ustedes. Sí, por supuesto. Las puertas abiertas. Se trata de hablar y se trata de sacar esos pedazos de corazón que tanta falta hicieron. Bueno, ahorita lo dijeron muy bien. La pandemia, pues necesitábamos y nos surgía un cachito de humanidad de cualquier cosa. Y pues se aparecieron ahí y pues gracias a Dios son cosas que cambian la vida. Ha sido un placer tenerlos. Pronto vamos a estar nuevamente con más cosas. Esto tiene que avanzar. Tenemos que hacer y ser cada vez diferentes y mejores en muchos sentidos. Es un placer escuchar hasta la vocecita de sus gatitos. Ay, disculpen, son meias tragonas. No, padrísimo. O sea, también somos bien fans de eso. Y bueno, pues gracias, gracias Josh, gracias Omar. Vámonos. Bueno, pues antes de despedirnos, no nos corras todavía porque falta el espacio publicitario para La Matatena. Chicos, cuéntenos dónde los encuentran. Algún proyectito que se esté cocinando en La Matatena. Echen spoiler de su siguiente video si quieren, no sé. Dense vuelo de su espacio publicitario donde los podemos estar encontrando. Pues nos pueden encontrar en YouTube como La Matatena VG, VG por Board Games. Y nos pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales bajo el mismo usuario. En algunos les van a tener que agregar por ahí un guión bajo o no. Pero si ponen La Matatena, lo más seguro es que les vaya a seguir eso. O alguna famosa banda chilanga de punk. Entonces nosotros no somos la banda chilanga de punk. Pero nos pueden encontrar ahí. Próximamente van a seguir viendo algunos capítulos del Mitote. Van a seguir viendo, como ya lo estábamos comentando, algunos consejos para la gente que quiera ir a convenciones como ESEN o como Yencon. En donde les vamos a hablar un poquito de cómo cosas que nos hubiera gustado a nosotros saber antes de ir. Y vamos algunas cosillas por ahí. Y tenemos ahí preparados. La verdad tenemos más ideas que tiempo. Pero lo que sí les prometemos es que vamos a intentar ser igual de constantes que éramos antes y durante la pandemia. Y ojalá que les guste. Y si no, recomiéndenos cosas tanto la gente de este podcast como los que nos están escuchando. Y pues ya saben. Entonces manténganse al pendiente de las redes de La Matatena para que no se pierdan ni uno solo de sus videos. Y desde luego tampoco se olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Andamos en Instagram y también YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games. Les agradecemos muchísimo y les mandamos un abrazo a todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias de nuevo. Tomen agua. Y yo, Josh, les digo adiós. Y cedo el micrófono para que Zapata, Laura, Mario y Omar se despidan. Y recuerden, no dejen de jugar. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias por quedar hasta el final. Jueguen mucho. Un placer a todos y espero que se la pasen muy bien. Auf Wiedersehen. Gracias. No, ya masacraste todo el idioma. Auf Wiedersehen. Con eso nos vamos. Du hast, adiós. Que estén muy bien y pásense el excelente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.